¿Cuántos sois la primera vez que venís a COMAP? Vale, nos lo tenemos en cuenta. Bienvenidos a la séptima edición de COMAP. Estáis en Working Company, primer espacio de Working de Andalucía, un entorno de trabajo profesional donde además de haber un montón de gente de distintos sectores que trabajan diariamente aquí, en los puestos que veis ahí, en esta planta y en la planta de arriba, pues semanalmente celebramos encuentros que provocan la interacción entre profesionales de distintos sectores. COMAP es uno de estos eventos y con él atacamos social media, comunicación y marketing. Por mi parte deciros que le deis gracias a ERCO, a CAMPUS SEUSA que tiene parte de la culpa de esta nueva planta y a USENPRENDE que también nos echa una mano con la difusión de las cosas. Y... el control de la cervecita... Para los que no habéis venido antes, el formato suele ser... Ahora hacer una pequeña presentación de cada uno para saber quién está en la sala, pasamos al contenido y después nos vamos al papelón ahí en Reyes Católicos y echamos una cerveza hasta ahora insospechada. Bueno... ¿De dónde surge este amor a la cerveza? Pues... Social media. Social media. Y, bueno, Teresa, ¿no sé un poquito de dónde viene? El evento surge... yo soy la delegada de... Ah, bueno. ¿Has conectado todo? Te hemos avisado antes, conectaros a ese... a ese Twitter, queremos quemarlo. ¿Todos sin problemas? Sí. ¿Habéis clipeado? ¿Cómo han salido? No lo pillan. No lo pillan. Ha sido el top, la gota que ha comido ahora. Puede salir. ¿Pero el que lo pillan a ver ahí? Yo, además, cargando un foto y eso, y la fruta de la cárcel. ¡Torriñada! ¿Usted viene un capítulo de Dexter? Vale, al final es la cantidad, no la calidad. Me lo voy a llevar, ¿vale? Y vamos aquí y lo tomo el piloto. Muchas gracias. El evento surge de... de la necesidad de... hablar de social media, de comunicación y de marketing de una forma práctica por un profesional que se dedica a la materia de verdad y que nos puede presentar de forma práctica un... una temática ya más concreta. eh... surge porque yo estaba aquí en Working Company trabajando y... de charlas buscando este tipo de eventos y aprender. Pues digo, vamos a hacerlo con... con AERCO. Yo soy la delegada de AERCO en Sevilla, Asociación de Responsables de Comunidad Online y... y simplemente agradeceros que estéis aquí, los nuevos, que queremos fidelizaros y... nada más. Si quieres... representamos... Alfredo... nosotros hemos trabajado juntos, yo confío en él, para los clientes con los que trabajo, los temas de SEO, y dije, pues nadie mejor que tú, para venir a hablar con nosotros de... de este tema. Así que... para lo que dais. Sí. Una cosita rápida, aquí acostumbramos a presentarnos antes de... de empezar. Algo rápido en plan, hola, soy Jaime Aranda, una vez estudié arquitectura, me dedico al coworking, también al social media con nativo social, y organiza... demasiados eventos a la hora que tengo el día. Estupendo. Toca, presentante. Yo, antes de empezar, como me suelo mover bastante, voy a apartar un poquito la... la silla, porque... Claro, puede ser. Ahí. Bueno, pues sigo ahora. Como tú quieras. Estupendo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Hernández Díaz. Yo soy consultor de marketing digital y especializado en SEO y en analítica digital. Antes de empezar, quisiera agradecer en primer lugar a ERCO por invitarme a esta charla y también a Working Company por ceder este espacio para la misma. Hoy vamos a ver en esta ponencia de SEO que va a ser un poquito distinta. Os comento, no es un SEO para expertos. No vamos a entrar en temas de código, etc. Sino vamos a tener un enfoque, una orientación totalmente distinta. Es el enfoque, por un lado, del usuario. Es decir, cómo hace el tipo de búsqueda. Cómo los buscadores, en este caso Google, vamos a hablar de Google en concreto, cómo clasifican los resultados de ese tipo de búsqueda. Y en la segunda parte de la charla, hablaremos sobre lo que es los criterios para analizar palabras claves, que es un aspecto esencial. Y, por último, veremos también algunas herramientas. También comentaremos algo de la calidad. La calidad, que es muy importante y todos sabéis que hoy en día con los algoritmos y con las actualizaciones que hay, es esencial, ¿no? Que están luchando precisamente los buscadores por penalizar lo que son sitios web o páginas web que realmente utilizan una serie de técnicas que todos conocemos, ¿vale? para un mejor posicionamiento. Pero que son técnicas que se llaman Black Hat Set. Bueno, vamos a empezar. Primero, con una visión, quiero que os quedéis con dos ideas, ¿vale? Una visión global de lo que es la ponencia. Lo primero es que los generadores de contenidos trabajan para el usuario. Perdón. Los generadores de contenidos, como os decía, trabajan para el usuario. Pero no podemos olvidar la importancia de esos contenidos para que sean amigables para los buscadores. El segundo aspecto que quiero que os quedéis en mente es que lo que son los destinatarios de contenidos hay dos. No solo hablamos del usuario que busca en internet, sino también hay un segundo destinatario que es el buscador que indexa ese contenido. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta ambos aspectos. Al usuario y al motor de búsqueda. En esta primera parte, como os comentaba, la charla va a tener dos partes. En esta primera parte, lo que vamos a ver son los tipos de búsquedas que hace el usuario. Es muy importante conocer al usuario y cómo busca, y qué palabras utiliza, y cuál es la metodología y los criterios. Y por otro lado, cómo clasificar, en este caso Google, a los resultados de las búsquedas. El tercer aspecto, está relacionado con criterios de calidad. Criterios de calidad que empezaremos con páginas web y sitios web y finalizaremos con el apartado de contenidos. Esto será la primera parte. Qué tipo de búsquedas realiza el usuario. Existen tres tipos de búsquedas fundamentales que realiza el usuario. La búsqueda de navegación, la búsqueda transaccional y la búsqueda informativa. Porque es importante conocer este tipo de búsquedas. La búsqueda de navegación es cuando un usuario busca algún tipo de temática o de contenido, pero en esa temática o de contenido tiene en mente la página web que quiere visitar. Eso va a diferenciar de los otros dos tipos de búsquedas. Este tipo de búsqueda, del tipo de navegación vamos a ver, sería por ejemplo la que veis ahí. Es decir, buscamos por ejemplo una entidad o una página web como puede ser AERCO o Working Company. Pueden ser también productos o servicios, pero el usuario conoce perfectamente la página web a la que se quiere dirigir. De hecho, lo que suele hacer es buscarla y después hacerle clic. No meter la URL directamente. ¿Vale? El segundo tipo de búsqueda que vamos a ver es la búsqueda transaccional. ¿Vale? Es igual, es buscar un producto o un servicio principalmente, pero va orientado hacia una acción posterior. Un ejemplo de ello lo tenéis ahí. Por ejemplo, suscribirse a AERCO. Suscribirse me refiero como socio. AERCO. O, por ejemplo, alquiler de espacio de coworking en Working Company. Eso sería un ejemplo de acciones que está buscando el usuario a través de internet. Y, la tercera búsqueda es la informativa que es la búsqueda más genérica. El usuario no tiene en mente previo al hacer la búsqueda una página web, sino busca información sobre una temática pero más genérica. ¿Qué es importante? ¿Qué conceptos debemos sacar de esto? En primer lugar, lo que es la búsqueda de navegación compone, según distintos estudios, yo he hecho una recopilación, además he hecho también un proceso de investigación relacionado con este tema, aproximadamente un 25% de las búsquedas totales que existen en internet, para que os hagáis una idea. Las búsquedas transaccionales que van dirigidas hacia la acción representan aproximadamente un 8% de las búsquedas totales en internet. Y la última, la búsqueda informativa, sería, está cercano al 70%. ¿Qué quiere decir con esto? Que la mayoría de potenciales lectores, potenciales clientes, suscriptores, suscriptores, etcétera, van a estar aquí, en la búsqueda informativa. Con lo cual, la mayoría de los esfuerzos en estrategia SEO, deberíamos de orientarlo principalmente hacia este tipo de búsquedas. Por supuesto, sin olvidar las dos anteriores. Porque aquí, en la segunda, y después ya lo veremos, está relacionado principalmente con la tasa de conversión. Que después comentaremos al respecto. ¿Vale? Del estudio que os comentaba antes que se hizo de eye striking, eye striking es poner una serie de usuarios. ¿Hay alguien que no sepa lo que es el eye striking? Vale. Lo explico. Simplemente es, os ponen un ordenador enfrente, una cámara y mide dónde, lees, en qué puntos... Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Lees en qué puntos se dirige la mirada. Entonces, por ejemplo, si se pone una página de publicidad, a través de la cámara, que es una cámara que detecta lo que es infrarrojo a través del calor, detecta los puntos, por ejemplo, los puntos más rojos, esto, quiere decir, es donde la mayoría de los usuarios se han centrado, a la hora de mirar en esta página web. Entonces, de... las búsquedas transaccionales, como comentaba, y las búsquedas informativas, quiero que os quedéis con dos ideas. ¿Vale? Una es, los dos primeros tipos de búsquedas se centran en el primer resultado, del buscador, es decir, en la primera página, por ejemplo, de Google, o en los siguientes resultados. ¿Cuál es la razón? Es obviar. Como el usuario conoce hacia la página web que va, o sabe perfectamente la acción que quiere desarrollar, va a más tiro hecho. En cambio, las búsquedas informativas, aquí lo podéis ver, se extienden más a lo largo de la primera página de Google. Esto es importante también para conocer que lo veremos posteriormente, las posiciones y qué porcentajes de click, eh, realizan los usuarios por los resultados de búsqueda. Y ahora, esto es una pregunta para todos, eh, podéis responder cualquiera. ¿Cómo pensáis que Google clasifica los resultados de búsqueda para mejorar la experiencia del usuario? Es decir, el usuario busca algo, tiene una intención y tiene un resultado. ¿Cómo coteja ambas cosas para que haya un grado de precisión entre una y otra? ¿Cómo pensáis que lo hace el buscador? Una pregunta un poco complicada. Disculpe. ¿Eh? ¿Será que? ¿Vale? ¿Es importante las palabras clave? ¿Es importante las palabras clave? ¿Alguna idea más? ¿Se os ocurre? ¿El tráfico? El tráfico, eh, no tiene tanto que ver con esto. ¿No se orienta? ¿Relevancia? Por ahí, por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Importante, vamos. Importante. Además, lo vamos a ver después. Google clasifica especialmente por la utilidad. La utilidad que estamos hablando son los bloques de búsquedas. Cuando metéis en el buscador y, eh, introducís una palabra clave, aparecen unos bloques, ¿vale? que tienen su nombre, eh, los ser, que aparecen lo que es el título, la URL y una breve descripción de la página web. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Estudia primero esos resultados de, eh, como decía, que lo vamos a ver, estudia los resultados precisamente de esa búsqueda y, además, estudia también la calidad de la página web a la cual redirige esa búsqueda. Es decir, cuando nosotros hacemos clic en esa búsqueda, va hacia una página web. Esa página web y la calidad también contabiliza para clasificar lo que son los resultados de la búsqueda. ¿Y los clics que se le han mirado a hacer nada? Los clics es otro aspecto. Aquí hablamos de utilidad, no tiene que ver nada. Tiene que ver lo que es la utilidad para el usuario, es decir, que el grado del objetivo de lo que quiera hacer el usuario coincida con el resultado de búsqueda. tanto en el bloque del resultado como a la página web donde redirige. Pero, perdona, ¿y la calidad a qué te refieres exactamente? La calidad la vamos a ver en detalle. Vamos a ver, la calidad de la página web, del sitio web, hay dos partes, hay una parte que es la calidad que estamos hablando, usabilidad, navegabilidad, diseño, arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otra parte que es la parte de contenidos, que hay una serie de factores que vamos a ver después posteriormente, ambos los vamos a ver. Como decía, Google tiene un equipo humano que se dedica solo a esto, a clasificar precisamente lo que son las búsquedas, los resultados de las búsquedas. Entonces, lo clasifica en cinco categorías. La categoría vital, útil, relevante, poco relevante y sin interés. van de un mayor grado de precisión que es la de arriba a un menor grado de precisión hasta la de no interés. Vamos a ver todas ellas. La primera, la clasificación vital. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de búsqueda por parte del usuario coincide perfectamente con esa búsqueda. Esto sería el caso, por ejemplo, de la clasificación vital, que ahí os pongo un ejemplo. ¿Vale? Si nosotros metemos en el buscador teatro de la maestranza y nuestra intención es ir al sitio web del teatro de la maestranza para buscar información, ¿vale? Y el resultado que encontramos es este de aquí, está coincidiendo exactamente con lo que nosotros estamos buscando. Es decir, estamos yendo a teatro de la maestranza y viene en la página oficial. Esto es otro requisito necesario, que sea la página oficial del negocio, del producto, de la empresa, de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, es una clasificación vital. Es el máximo. Digamos, es el máximo grado de precisión en lo que es en búsquedas. La siguiente es la clasificación útil. quiere decir que los resultados de la búsqueda son muy útiles para muchos usuarios o para la mayoría de los usuarios. ¿Vale? El ejemplo lo tenéis ahí. Si introducimos, por ejemplo, programa teatro de la maestranza, ¿vale? La intención del usuario es ver el programa de eventos, ¿eh? azuela, ópera, etcétera, etcétera. Y en el resultado, lo que estamos viendo es el programa en PDF del teatro de la maestranza, esta búsqueda es, dentro de la clasificación, es útil. Y algunos preguntaréis, ¿y por qué no es vital? Pues, no es vital porque otras páginas web, otros resultados, también pueden ofrecer el programa perfectamente igual que el de el teatro de la maestranza. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, lo que sea, paradme. La siguiente clasificación es relevante. En este caso, ya no es muy útil para los usuarios, es sólo útil para muchos usuarios o muy útil para pocos usuarios. Ejemplo, mapa de Sevilla de España. Si lo introducimos en lo que es en el buscador, tenemos la intención de buscar direcciones, encontrar información sobre la ciudad de Sevilla. El resultado, que en este caso nos puede aparecer dentro de la primera página, es un resultado de mapa de Sevilla, pero de la vía Michelin. Esto puede ser útil para muchos usuarios, pero a lo mejor un resultado de búsqueda que incluya también información sobre la ciudad, aparte del callejero, por ejemplo, del plano, puede ser más útil todavía. por eso está en esta clasificación y es relevante y es útil, pero no es muy útil para muchos usuarios. Estamos hablando del conjunto genérico de usuarios. Las clasificaciones es a nivel mundial, ¿vale? Aunque después se hace por países. La siguiente clasificación o categoría es poco relevante, es decir, que es útil a pocos usuarios. ¿Qué ejemplos los he puesto ahí? Mariano Rajoy. ¿Cuándo podría faltar? Ya veréis la segunda parte. Está entrada alguien muy actual, vamos, que lo tenemos de ahora, vamos, de hoy, vamos. Entonces, yo no estoy a perder el mismo, ¿vale? Entonces, la intención en este caso del usuario es encontrar noticias, biografías, fotos de Mariano Rajoy, bien víctima, ¿vale? Si vemos el resultado, vemos que en este caso es Rajoy, que está en el G20 y el encuentro de Rajoy con el presidente de Estados Unidos. Claro, yo quiero información sobre Mariano Rajoy. Esta noticia, a lo mejor, me puede interesar un poco. A algunos usuarios le puede ser un poquito útil. En este caso, útil para pocos usuarios. Pero en la mayoría de los casos ni es muy útil, ni tampoco es relevante. Pero sí es verdad que aparece una noticia sobre Mariano Rajoy. Por eso, no la descartamos por completo, ¿vale? La última categoría es la que no tiene interés. Yo he puesto un buen ejemplo, ¿vale? Si introducimos lo que es en el motor de búsqueda el Mundial Brasil. Claro, nosotros tenemos el Mundial Brasil del 2014, el de este año, ¿vale? Es la intención nuestra. Aunque aquí lo ponemos 2014. Pero el motor de búsqueda es capaz de detectarlo. ¿Por qué? Porque es una noticia actual. Y ha habido mucho movimiento en relación a esa noticia. Eso los algoritmos lo detectan. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la intención nuestra? La intención nuestra es encontrar información sobre el Mundial, como os decía, de este año. ¿Vale? Y resulta que sí aparece en el resultado aparece una noticia sobre el Mundial Brasil, pero estáis viendo que no es útil o es útil para muy pocos usuarios. ¿Por qué? Porque esto es el Mundial de Brasil de 1950. Entonces, los algoritmos con esto quedaron, son lo suficientemente inteligentes y cada vez más. ¿Vale? Ahí hay una ayuda, aparte de lo que son de fórmulas matemáticas, de un equipo humano que está detrás también para mejorar esto. Alfredo, una pregunta. ¿Quieres decir que lo reciente que es una noticia influye en la relevancia que tenga los resultados? Influye la popularidad en el tráfico de esa noticia. Lo digo porque entonces la noticia de Mariano Rajoy de que se ha reunido en el G20 y tal sí es relevante puesto que es muy actual. Sí, pero estamos... Es el caso inverso del Mundial de Brasil. Claro. Lo que estamos viendo es que la palabra clave no quiere decir que una noticia sea actual, sino que la intención tuya lo que se ve es la utilidad de la búsqueda. Si tu intención... Tú pones Mariano Rajoy, ¿vale? Únicamente quieres noticias sobre Mariano Rajoy quieres a lo mejor la biografía, la fotografía. Si tú quieres entonces pondría Mariano Rajoy G20. Entonces sí subiría en la escala de utilidad lo que es dicha búsqueda. ¿Entendéis? Y también sobre... acerca de las cookies. ¿Qué tanto afecta a las cookies a la información que tiene Google del usuario? ¿Afecta en la búsqueda? Porque está bien que se basa mucho en popularidad, pero los otros días salió algo de las seis herramientas que usa Google para saber de ti y cuando yo revisé el website entre 18 y 24 años todo lo que veo, todo lo que busco, entonces si yo busco Mariano Rajoy posiblemente no me va a dar ese mismo resultado, me va a dar otro totalmente diferente porque me conoce. Entonces, en la búsqueda las cookies tienen un gran poder en eso. tienen poder, es otro criterio más. O sea, no sólo, por ejemplo, a la hora de hacer búsqueda tiene en cuenta en qué idioma está el navegador. ¿Cómo te has dado de alta de usuario en lo que es en el navegador? Tiene en cuenta lo que es la IP. Tiene en cuenta las visitas, sobre todo, si estás logueado a través de Google, ¿vale? Tiene en cuenta todas las visitas que tú haces. De hecho, en la mayoría de los casos es capaz de detectar si es hombre o mujer por el tipo de visitas. Por ejemplo, si visitas muchísimos de moda o visitas de cosméticos, no sé qué, que no quiere decir que haya hombres que también lo hagan, pero, ya tiene una orientación, ¿vale? El propio buscador para identificar, es decir, es posiblemente o probablemente en un porcentaje alto una mujer. Y las cookies ayudan, indudablemente. Son trozos al final, ¿vale? que van en el navegador, es más, influye más incluso el logueado que se hace a través de Google y utilizar todos sus productos o servicios. ¿Por qué? Porque ahí están incluidos también las búsquedas y de ahí es capaz de detectar, ¿eh? los intereses, las afinidades y muchísimas cosas más, ¿eh? Entonces, sí influyen, influyen las cookies, pero no tanto tanto, pero sí influyen, ¿vale? Entonces, como os estaba comentando antes y a tu pregunta precisamente, vamos a ver los criterios de calidad. Criterios de calidad de página web y de sitio web. Hablamos, yo los he resumido en cinco, para mí son los principales. Hay otro tipo de clasificaciones, ¿vale? La primera, diseño. La segunda, arquitectura, usabilidad, navegabilidad y contenido. Os comento resumidamente cada una de ellas. Diseño. El diseño tiene que ser preciso de la página web, además tiene que estar conectado con la arquitectura, con la estructura. De tal manera que seamos capaces de encontrar los contenidos de forma sencilla, ¿vale? Y de igual manera, las distintas partes de la página web o del sitio web. Relacionado con la arquitectura, indudablemente, la información que está contenido en la página web tiene que estar organizada y estructurada. Por eso estamos hablando de arquitectura, ¿vale? Creo que he puesto, vale, diseño, arquitectura. Ahí tenéis un ejemplo, ¿vale? De lo que es de una arquitectura. Yo suelo hacer, tengo bastantes proyectos de arquitectura relacionados, ¿vale? Esto es de un compañero, pero lo podéis encontrar también en internet, ¿vale? Esto es una estructura bastante básica, ¿eh? Pero está muy ordenada, estructurada la información. Sobre la página de inicio tiene su apartado de sitemap, buscador, todo esto va a tener que ver con los criterios de calidad que vamos a hablar ahora, ¿vale? Tiene una tienda online y después, bueno, el típico nosotros, los servicios, el contacto y algunos ejemplos, ¿no? Y un apartado de eventos y recursos, ¿vale? Esto es una estructura después, cada uno de esos apartados se hace igual una clasificación interna. Esto es muy importante a la hora de diseñar los sitios web, si se quiere hacer bien. y también para optimizar. El otro apartado es usabilidad. Usabilidad tiene tres aspectos que tenemos que tener en cuenta y que afectan al usuario. El primer aspecto es que el usuario encuentre o logre el resultado que está buscando en la página web. Es decir, estamos hablando de eficacia. Que lo haga en el menor tiempo posible. Estamos hablando de eficiencia. Y después, que su navegación sea buena. Es decir, estamos hablando de satisfacción. Son los tres factores fundamentales de la usabilidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué criterios se utilizan en una página web? Que tengan fácil acceso, que tengan después a la hora buscadores, que tengan gestores también y funciones de ayuda, etcétera, etcétera. Índices, tablas de contenidos. Todo eso afecta a lo que es la usabilidad. El siguiente criterio de calidad, ojo, estamos hablando de páginas web y de sitios web. Recordad, no de contenidos que después los vamos a ver. Calidad, pero en la página web o en el sitio web. Por cierto, ¿alguien sabe distinguir? Si te lo preguntas. Vale, porque eso se confunde mucho. Eso es una confusión generalizada. No es lo mismo una página web que un sitio web. Lo que la gente llama página web es un sitio web. Y el sitio web puede estar compuesto por centenares o miles de páginas web. ¿Vale? Entonces, una página web, por ejemplo, cuando entras en un servicio, por ejemplo, de una empresa, en la pestaña y te metes dentro de un servicio, eso es una página web. ¿Vale? Pero la página web no es entero. Eso es un sitio web o un saldo. ¿Vale? Entonces, como estaba comentando, el siguiente criterio de calidad es la navegabilidad. La navegabilidad afecta a dos cosas. Que sea fácil desplazarse por la página web. Tan fácil como eso. Y que después seamos capaces de localizar o de buscar la información que necesitamos. Esos dos factores tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Es la navegabilidad. Y por último, están los contenidos. Los contenidos tienen que ir dirigidos hacia los usuarios. Tienen que ser naturales. Después veremos algunos truquillos para orientarlos hacia los motores de búsqueda. ¿Vale? Habrá que hacer un poquito de artimaña para adaptarlos. Pero los contenidos tienen que ser naturales. De hecho, cada vez, los algoritmos son más inteligentes. Y detectan de todo. Problemas de semántica, de ortografía, de la estructura de un artículo. O sea, no os podéis imaginar. ¿Vale? Lo vamos a ver después. Aquí está la parte que os comentaba. Esto es un estudio de la Universidad de Zaragoza. Muy interesante. En el cual se evaluaba la calidad de las fuentes de información en Internet. ¿Vale? Entonces, derivado de ese estudio, fue un estudio muy potente, además muy reconocido, ¿Vale? A nivel internacional. Se detectaron una serie de criterios frecuentes, ¿Eh? Que se utilizan de calidad dentro de las fuentes de información en Internet. ¿Y cuáles son? No nos vamos a centrar en este apartado. Porque esto es un tema de un muestreo estadístico y cuáles lo cumplían o no. Lo que me interesa es que sepáis esto. ¿Vale? Entonces, ¿Cuáles son los criterios? ¿De calidad? ¿De los contenidos de información? Actualidad. Actualidad nos referimos a fecha de creación, fecha de revisión y fecha de actualización. Muy importante en los contenidos. Incluir esos tres aspectos. ¿Vale? Los buscadores lo tienen en cuenta, ¿eh? Lógicamente, la página web y la información tiene que ir dirigido hacia alguien y tiene que tener un propósito. La precisión está y la exactitud está muy relacionada con la objetividad, ¿vale? Y con la validez. ¿Qué es lo que estamos hablando cuando objetividad? Que se esté cumpliendo realmente el propósito de la información para el usuario. Y la información puede tener un nivel de profundidad muy elevado o un nivel más superficial. Estamos hablando de la cobertura. Además, esa información puede aportarnos algo nuevo, es decir, originalidad, lo que es autoría propia, ¿vale? O puede ser algo ya utilizado por otros. También es muy importante citar la fuente. Eso es un criterio de calidad. No sólo de cara a los motores de búsqueda, sino también a los usuarios. Esto también lo tienen en cuenta los motores de búsqueda. Es decir, en las páginas que tienen muchísima autoridad aparecen las fuentes con enlaces. Después hablaremos también del apartado de enlaces, ¿vale? La validez. La validez es un criterio más relacionado con el tema científico y académico, pero también es importante tenerlo en cuenta. La validez, estamos hablando de cómo y de dónde obtenemos la información y qué metodología se utiliza. ¿Vale? Esto se utiliza sobre todo en contenidos científicos académicos, pero si se aplica a la página web también los buscadores son capaces de detectarlo. Es decir, es poner tan fácil como un apartado de resumen, igual que una descripción, metodología, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente, todos los artículos, un artículo de opinión no tiene sentido hacer esto, ¿vale? ¿Vale? Después, la calidad de la escritura. Estamos hablando de semántica, de ortografía, ¿vale? De gramática. Todo esto ya los buscadores lo detectan en cada uno de los idiomas y por países. La pertinencia, muy importante, antes lo estabas comentando, tú. La relevancia, la relevancia, precisamente, de la información. Ese es un criterio de calidad también muy importante. Que sea, aunque es subjetivo, porque lo ha dirigido al usuario, pero la relevancia es que lo que tú estés buscando, ¿vale? O incluso, el objetivo que tú tienes en la información se logre, ¿vale? En la página web en la que estés. Y, por último, la metainformación. Esto, seguramente, muchos no lo habréis escuchado. ¿Vale? La metainformación es un medio por el cual puedes detectar la calidad de una forma muy sencilla, sin tener que ver un documento entero. ¿Vale? La metainformación se distribuye en dos apartados. Uno, que es metainformación de resumen. Es decir, meter sumarios, resúmenes, tablas de contenido, etcétera. Y el segundo es la metainformación evaluativa. La metainformación evaluativa hace mención a analizar lo que es el contenido, por ejemplo, de una página web a través de las revisiones, los comentarios, puntuaciones, etcétera. es una manera que tienen incluso también los buscadores si aparecen esos datos, aparte de mirar los enlaces, la estructura de la página web y eso, de detectarte que pueden ser los contenidos. Comentarios. Comentarios del usuario, o sea, que está abierto los comentarios. Efectivamente, que haya un apartado de remisiones, de puntuaciones, de comentarios y depende de la... Lógicamente, claro, que no sea spam, ¿vale? Pero si hay una calidad detrás en los comentarios por la redacción, todo eso lo detectan los algoritmos. De hecho, incluso con las palabras y los enlaces que se puedan añadir. Eso también lo tienen en cuenta. ¿Vale? Bueno, hasta ahora, un breve resumen de esta primera parte. Hemos visto cómo buscar el usuario, ¿eh? Cómo clasifica los resultados de las búsquedas. Google, en este caso, concreto, y hemos visto también los criterios de calidad. Todo esto va a ser muy importante a la hora de optimizar. Y ahora, lo vamos a ir relacionando todo en la segunda parte. ¿Vale? Entonces, en esta segunda parte, ¿qué es lo que vamos a ver? La orientación hacia las palabras clave. ¿Qué quiero decir con eso? Los criterios que vamos a utilizar, ¿vale? para escoger las palabras claves. Después también, la escritura en lo que es la web. Que, estamos hablando de contenidos, sobre todo, escritos. Un poco dirigidos por el público, ¿no? Que hoy estamos aquí en la sala. Y, en tercer lugar, también, algunas herramientas esenciales. ¿Vale? Entonces, a la hora de orientar lo que son palabras clave, tenemos que tener en cuenta un usuario, un usuario potencial de nuestra página web, es muy distinto. Tiene actividades e intereses distintos, tiene edades distintos, tiene géneros distintos, pueden venir de distintos países, etc. Entonces, no nos circunscribamos, no nos circunscribamos, única y exclusivamente, a un tipo de usuario potencial. Si es verdad que es muy importante y habréis escuchado lo que es la segmentación. ¿Vale? De ir, dirigir a un público objetivo, específico. Pero, no descartemos, eh, todos los potenciales clientes o potenciales redactores que podemos tener hoy en día. ¿Qué criterios vamos a utilizar para escoger esas palabras claves que son importantes para vosotros? Dos factores. importantes, uno, el volumen de búsquedas y otro, la competencia. Después hay otro tipo de factores complementarios que es el CTR, que ahora os explicaremos por si alguien no sabe lo que es, y las posiciones. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar un poquito más en materia. Esto de aquí que veis, igual algunos los conocéis, es la curva de demanda, realizada por, para mí, una referencia o una de las mejores referencias en SEO, ¿vale? Las que estáis metidas en SEO lo conoceréis indudablemente, ¿vale? Antiguamente se llamaba SEO MOF, ahora es MOF, es una compañía norteamericana que se dedicaba a software y a herramientas relacionadas con el SEO, ¿vale? Antes hacía labor de consultoría, ahora se basa principalmente en lo que son en vender de salud, aunque también publica contenidos, guías, etc. ¿Vale? Entonces, es muy importante que entendáis esta curva, ¿vale? Aquí estamos hablando del número de búsquedas mensuales. Aquí estamos hablando número de palabras clave, ¿vale? En la coordenada X, de aquí a la derecha, número de palabras clave. La coordenada Y, estamos hablando búsquedas mensuales. ¿Qué quiere decir esta curva? De forma sencilla. Quiere decir, que hay poquitas palabras claves que tienen millones de búsquedas. Y, por el contrario, existen millones de palabras clave que tienen a lo mejor cinco o diez búsquedas diarias. El 70% se concentra en esta última parte. Es decir, de todas las búsquedas que se hacen a nivel mundial, el 70% corresponde a palabras claves, ¿vale? Que tienen muy poquitas búsquedas en un día, en un mes o en un año. ¿Y qué proporción, más o menos, estamos hablando de búsquedas? Lógicamente, una palabra clave que tenga a partir de mil, cinco mil o diez mil, ya es una palabra que tiene bastantes búsquedas. Indudablemente, hay algunas que tienen centenares de miles, incluso millones, ¿vale? de búsquedas, pero no es tampoco lo normal. Ahora, el resto, el 70%, podéis ver aquí, estos son decenas, ¿vale? Y esto es menos de cinco. Podéis ver, y esto estamos hablando en el mes. Entonces, quiere decir que palabras que son buscadas, a lo mejor, diez, veinte, ochenta veces, cien veces, ¿vale? Concentran la gran mayoría de las búsquedas a nivel mundial. Esto es muy importante. Aunque parezca de perogrullo, es muy importante, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y quedaros con esa palabra, quienes no lo conozcáis, el rondeo. No me voy a meter en esta parte, ¿vale? Esto es un poquito más técnico, ¿vale? Entonces, quedaros que el long tail, que es el 70% a búsqueda, significa palabras claves que tienen poquitas búsquedas, pero son mucho más fáciles de posicionar, ¿vale? De optimizar. ¿Qué otro criterio tenemos que tener en cuenta? La competencia, ¿vale? Indudablemente, si estamos hablando de poquitas palabras, ¿vale? Lo que es la competencia va a bajar, en estas palabras que tienen, menos búsquedas, va a bajar la competencia. Y os voy a poner un ejemplo. Si estamos buscando, por ejemplo, en el buscador Apple, ¿eh? Apple, después aparece en millones de búsquedas, a nivel mundial. Si nosotros queremos posicionarnos en la primera página por Apple, no lo vamos a conseguir. Ya os lo digo. O sea, olvidaros, vamos. ¿Vale? Entonces, el SEO, aparte de las técnicas, también es un poco de lógica, de criterio, de inteligencia. ¿Vale? Entonces, ahora, si por ejemplo, utilizamos una palabra clave como nosotros vendemos iPhones y ponemos, nos posicionamos por comprar iPhone 6 en Sevilla o iPhone 6 Sevilla, ya estamos haciendo una búsqueda mucho más específica. ¿Qué quiere decir? Que el volumen de búsqueda va a disminuir muchísimo. Apple va a tener millones de búsquedas y comprar iPhone 6 en Sevilla va a tener, a lo mejor, decenas de búsquedas dentro del mes. Pero, ¿qué es lo que estamos consiguiendo si nos posicionamos por esta segunda? Que la competencia disminuye muchísimo. ¿Y sobre qué se basa la competencia? La competencia se basa sobre páginas web que tienen muchísima autoridad. ¿Vale? Tanto el dominio como las páginas web que están dentro. Entonces, eso lo veremos después. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? Qué bien. Vale, perfecto. Entonces, estamos hablando del ejemplo de comprar iPhone 6 en Sevilla de long tail. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener también tasas de conversión muy altas. Comento que es la tasa de conversión por si alguien no lo conoce. Si tenéis una página web y recibís 100 visitas y de esas 100 visitas 10 visitas compran un producto al final vuestra tasa de conversión es 10 sobre 100. Es decir, un 10%. ¿Se entiende eso? Vale. Entonces, esto es la tasa de conversión. ¿Vale? Quiere decir menos competencia y una tasa de conversión más alta que está en el long tail. ¿Vale? ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿O me lo puede explicar? La longitud de la frase es la palabra. Exactamente. Entonces, es muy importante la longitud de la palabra clave. Es decir, la cantidad de palabras que tenga. Aquí podéis ver que las que tienen tres o cuatro palabras lo tratamos todo como una palabra clave. Si imaginamos un término de búsqueda vamos a tratar comprar iPhone 6 Sevilla con una palabra clave de cuatro palabras. ¿Vale? Entonces, vemos que es la que tiene la tasa de conversión más alta. Esto es muy importante. Es decir, la de una palabra que es el caso por ejemplo de Apple que estábamos hablando prácticamente tiene el 5%. Pero, los conjuntos de palabras clave que tienen tres y cuatro veis que reúnen un 25 y un 35. ¿Vale? Estamos hablando de un 60% de las tasas de conversiones. Entonces, ¿qué significa esto? El que? Por encima de cuatro cae. Sí. Sí. Porque ya es tan largo tan tan... Efectivamente. Entonces, nos debemos concentrar ¿Vale? En lo que son términos de búsqueda de tres y cuatro palabras especialmente. Que no quiere decir que pueda haber dos y después tenga su tasa de conversión también importante. Pero estamos hablando de estadísticas a nivel general. ¿Vale? Otro aspecto también muy importante es el siguiente. Esto es la primera página de Google. Si miráis eso quiere decir que el 90% de los clicks que se hacen se hacen en la primera página de Google. Teniendo en cuenta que entre la primera y segunda posición suponen más del 50% de los clicks. Y que del séptimo al décimo me refiero a las posiciones de los resultados da igual. Uno que otro. Porque como veis aquí están rondando todos en 3%. Moraleja de esto. En primer lugar estable la primera página. O por lo menos intentarlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el resto es un 10% un poquito más de un 10% los que se van a la segunda, tercera página, etc. ¿Vale? Segundo lugar. Se concentra un gran número de clíes en la primera y segunda posición. A partir de ahí estamos hablando del 8 y medio, un 6, un 4, un 4. Es decir, a partir de la quinta a la décima posición no hay tampoco tanta diferencia. del 8. O sea, que muchas veces incluso si tenéis cliente y eso por favor que he bajado dos posiciones de la sexta a la octava. No te preocupes porque vas a estar prácticamente igual que ahora. Es muy normal. Eso de bajar y subir dos posiciones, una posición, tres posiciones incluso de la primera página a la segunda página. El problema es ahí de la primera página a la cuarta. Entonces ahí hay un problema corto. Pero porque se cambie entre 5, 6, 7 posiciones eso son cosas normales porque la competencia entra. Y entra fuerte. ¿Vale? Y puedes publicar X artículos y de un día para otro te pueden desplazar. Eso es normal. ¿Vale? No preocuparse con eso. Lo que hay que mantener es una línea constante. Intentar siempre estar lo más arriba posible. Vamos a entrar, ya hemos visto un poco lo que es el análisis de las palabras claves y vamos a entrar cómo escribir para la web. Lo primero que vamos a conocer es cómo lee el usuario. ¿Vale? Os voy a poner una serie de ejemplos visuales. ¿Eh? ¿Cuáles son los patrones de comportamiento? Hay un estudio muy interesante de ice tracking que se hace en universidades americanas y que se aplica por primera vez aquí a España. ¿Vale? En este caso lo que se ha hecho es ver el patrón de comportamiento de lectura de una página web. Y podréis deducir de aquí, resulta muy curioso, que en el caso del hombre, el hombre lee en zigzag mientras que la mujer lee de arriba abajo. ¿Vale? Estos han salido porcentajes muy altos. No quiere decir que pueda haber una mujer, ¿vale? que lo vea en zigzag como un hombre. Pero en la mayoría de los casos el patrón de comportamiento es totalmente distinto. Esto es muy interesante y muy importante para la publicidad. ¿Vale? Donde se ponga la publicidad. Aquí tenéis el estudio. ¿Vale? También, a los que os dediquéis a la publicidad porque te ponen dónde se han puesto los distintos banners, qué tipo de banners, etcétera, y cuáles han tenido más éxito y menos éxito. Más tasa de conversión. ¿Vale? Ya os cuento que principalmente es en la parte de arriba y uno aquí a la derecha que se iba moviendo a medida que se hacía el scroll down, el desplazamiento hacia abajo. ¿Vale? Otro tipo de comportamiento. Y esto me vais a responder a una pregunta. Os explico. Ahí aparecen dos periódicos, el AFC y el periódico. ¿Vale? Entonces, centrar por favor la vista aquí y aquí. En las entradillas. ¿Vale? De este artículo. Aquí y aquí. ¿Me podéis decir en cuál de los dos periódicos más usuarios han visto las entradillas? Levantar la mano los que piensen que es aquí a la derecha. La gran mayoría. ¿Vale? Pues, muy bien por el resto. ¿Vale? Entonces, tiene su explicación. Ahí tenéis los porcentajes. ¿Vale? Incluso lo duplican. ¿Vale? De los que vienen a la entradilla. ¿Qué significa esto? Que lo que es el diseño es muy importante. Este mismo tipo de letras, no sé si era Tahoma o Verdana 9, me parece, son iguales. ¿Vale? O sea, que aquí no hay diferencia. Esto se ha hecho con truco. ¿Vale? Entonces, ¿por qué pensáis? Es complicado. La gran mayoría me he seleccionado esto. Entonces, que me expliquéis por qué ha sido esto va a ser complicado. Pero bueno. Que he hecho la pregunta. Pero, que he hecho la pregunta. ¿Alguien se le ocurre de los que hayan seleccionado esta ¿por qué? Lo que se le ocurre es que aquí está la cabecera del periodo y todo eso que te estuerba un poco más, pero por otro lado es más grande. No sé, yo igual digo una tontería. Igual, yo he escrito en blogs y se suele, vamos, en esos blogs lo hemos justificado. Pero, por ejemplo, ahora en el sitio que trabajo le decía yo al que había diseñado la página que si se lo justifica y me dice no. Porque, como él me decía, el patrón de lectura suele ser normalmente al mirado a la izquierda. ¿Vale? Os comento, hay una parte. Hay una parte ahí de razón. Lo primero que tenéis que tener claro es que el lector lo primero que hace normalmente es leer las dos o tres primeras palabras que hay en la izquierda del titular. Si no le interesa, lo deja. No llega al resto. Lo primero que lees es el titular. De hecho, él también tiene las letras más grandes. ¿Vale? Esto no tiene que ver nada con la entrada y que, pero que lo tengáis en cuenta. ¿Eh? Porque después, cuando veamos las palabras también a la hora de optimizar los contenidos, veremos que es muy importante poner las palabras clave lo más, lo más, perdón, a la izquierda posible. ¿Vale? Entonces... Claro. ... el contenido, cómo está redactado antes del día. Efectivamente. Entonces, la explicación de esto es el siguiente. Es por dos motivos. Uno, que aguda un poquito. Uno, la razón es porque es más coherente la estructura de contenido. Es decir, la gente después se le preguntó y esta parte de aquí, especialmente las mujeres, las mujeres llegó al 89%, ¿eh? Las estadísticas estas. Esta del 54% en el ABC, en el caso de las mujeres el 89% que vieron las entradillas, ¿vale? Entonces, creyeron que este conjunto era parte del artículo. El artículo completo. ¿Por qué? Porque no hay una diferenciación aquí y en el tamaño también de la letra. Al mantener una estructura azul, la letra azul y, digamos, la relación, de aquí hay una diferencia. Se ve primero por lo que son los puntos y después por el tema de espacio. Morales ha dicho importante. Muy importante cómo se hacen los contenidos visualmente para el posicionamiento. Porque puede ser que a un usuario le interese más un título, aparte de que sea atractivo, ¿vale? que hay métodos también para utilizar precisamente títulos atractivos y vosotras o vosotros me podréis dar 15.000 lesiones en esto porque no es lo mío, ¿vale? Pero además de eso, desde lo que es mi experiencia y en el tema de optimización, ¿vale? Es elemental que tengáis en cuenta a la hora del diseño y la estructura del contenido, ¿vale? Entonces lo vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo. y este va relacionado con lo que os decía antes de una noticia actual que ya podéis imaginar que es, ¿vale? Lo saqué ayer por la noche. Entonces, os voy a poner un ejemplo. La buquesa de Alba está en mal estado, ¿vale? Ahora mismo está en la casa de dueñas, creo, ¿eh? Pasando ya, pues, prácticamente, quizás, o mejor, los últimos momentos. Entonces, con esto os quiero poner dos ejemplos de dos artículos de periódico, ¿vale? Que cogí allí, en el cual uno no está optimizado y el otro artículo sí está optimizado. ¿Vale? Vamos a desgranarlo y vamos a ver cada una de sus partes. ¿Veis por ahí al fondo? La... Si queréis, aquí hay un sitio, ¿eh? Os podéis sentar más adelante. Lo veo así para la derecha, por allí, ¿sí? Y por ahí, ¿veis? Os podéis poner por aquí, ¿eh? Si queréis. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, este primer ejemplo es un artículo del país que no está optimizado. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no está optimizado? En primer lugar, la URL que hay aquí arriba. Es no amigable. Está claro que un conjunto de números con un guión aquí entre medio y un porrón de números, eso está clarísimo que no está optimizado. ¿Vale? El segundo caso es que no existe una palabra clave. Si leéis el titular, pone la duquesa de Alba, permanece estable con pronósticos reservados. ¿Vale? Aquí viene la entrada ya, la aristocrata, surge una gastroenteritis y problemas respiratorios. Y aquí empieza la duquesa, de 88 años, fue ingresada alrededor de las 9 de la noche, pim, 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 pim. No está relacionado. Entonces, para la utilización de contenido es muy importante que el propósito del artículo, especialmente lo que es en el inicio, esté todo correlacionado. ¿Vale? No quiere decir que no se pueda optimizar, ¿eh? Porque no esté correlacionado. Pero vaya a tener un porcentaje de probabilidad de tener más conversiones, ¿vale? Y de una mejor optimización. Entonces, aquí en el artículo no hay palabras claves. Ahora, si entráis en este artículo, que lo podéis buscar en internet, la imagen no tiene el atributo A. ¿Vale? ¿Hay alguien de aquí que no sepa qué es el atributo A? Yo. Yo. Vale. Vale. ¿Os acordáis antiguamente? ¿No os ha pasado alguna vez que habéis visto una imagen? ¿Vale? Y esa imagen no la veis. Aparece como un cuadrito, pero no se ve la imagen. Y aparece como un texto. ¿Vale? Ese es el atributo. Eso se utilizaba antiguamente para los discapacitados visuales. ¿Vale? Que tenían problemas y entonces, para identificar lo que es la imagen, ¿eh? Se utilizaba una descripción de dicha imagen en texto. Después se leía en Brainy. ¿Vale? Después, en la modernidad, bueno, en los últimos años, lo que han cogido los motores de búsqueda lo han utilizado para optimización. ¿Vale? Entonces, no quiere decir este texto que pone aquí. Es como una especie de... ¿Cómo se llamaría esto? El pie de foto. El pie de foto. Perdón. Estupendo. El pie de foto. No es el pie de foto. Es... Cuando yo pongo aquí el cursor encima... Te lo vas a descargar, por ejemplo. aparece una descripción. Ese es el atributo alto. Y ese es muy importante para optimizar. Si no se incluye, esa foto no está optimizada. Mira, pero por ejemplo, en Wordpress, cuando tú subes una foto y puedes ponerle... vienen dos opciones. Para poner el título y creo que también viene el... Viene un... Descripción. Descripción. El título. El atributo. 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 Ahí está. Entonces, tú, por ejemplo, cuando tú dices eso, con la descripción vale... O sea, el at... El atributo. El atributo. Ahí es donde hay que... Eso es el atributo. O sea, que no es... La descripción. O sea, puedes poner la misma descripción y copiarlo en el texto alternativo. Lo puedes poner, ¿vale? Bien. Si es muy importante que ese texto alternativo, si queremos optimizar esta misma página, esté relacionada con las palabras claves que queremos potenciar. ¿Vale? Ahora lo veremos en el siguiente ejemplo de artículo. ¿Vale? Por otro lado... Perdona, perdona de nuevo. Sí. Y entonces, por ejemplo, cuando... Si tú haces una búsqueda en Google, que muchas veces te salen a lo mejor fotos y tal, Si estás buscando algo en concreto, yo qué sé, ropa, yo qué sé, o vestido rosa. Y a lo mejor en la sección de imágenes te pueden salir vestidos rosas. ¿Dónde buscáis Google? ¿En la descripción o en el texto alternativo? En el texto alternativo. La descripción es meramente informativa. La descripción es meramente informativa. ¿Cómo lo utilizan los buscadores? Los buscadores lo que hacen es mirar primero lo que es el texto alternativo y si no son capaces de interpretar, imagínate que pones cuatro palabras que se... jeje, jaja, ojo. Entonces, se va a la parte de la descripción. Ajá. ¿Vale? Siempre que la plataforma lo admita. Que existen ciertos CMS, o sea, gestores de contenido que no lo tienen. ¿Vale? Entonces, eh, como os decía, tampoco hay un uso de contenido multimedia. ¿Vale? En la próxima, en el próximo artículo vamos a ver que esta misma imagen a su vez es un vídeo y además está optimizado en YouTube. Está optimizado aquí y está optimizado en YouTube. Muy bien por ello. ¿Vale? Entonces, otro, otro factor muy importante. Resaltar las palabras. Los buscadores, las arañas, ¿cómo funcionan? La araña entra. Lo primero que ve es si hay un mapa del sitio. Es decir, un sitio, un fichero donde está recogido todo el contenido del sitio web. Eso es lo primero que hace una araña. Después, la araña, se va a la página de inicio y empieza a trastear las distintas enlaces. ¿Vale? Los distintos enlaces que existen y hacia dónde te llevan. ¿Vale? Al mismo tiempo, lo que hace es ver la estructura ¿Vale? De la propia página web. Y en la estructura, lo que busca es, primero, tema de título, descripción, el encabezado H1, etcétera, etcétera. Ahora después lo veremos. ¿Vale? Pero, lo que más le ayuda si tiene dudas es que haya algunas palabras que estén resaltadas. ¿Negrilla? Efectivamente. ¿Y cómo se resalta? A través de la negrilla. ¿Vale? La cursiva también lo admite, se da cuenta. ¿Vale? Pero sobre todo con la negrilla. Pero vamos a ver, la negrilla no quiere decir que rellenemos todos los artículos llenos de negrilla. Vamos a ver, que con que se haga una o dos veces, el motor no es tonto y se da cuenta. Ya, que esa es la palabra clave por la cual queremos optimizar. ¿Vale? Que yo he visto por ahí artículos que aparecen, uuuh, negrilla por todos lados. Bueno, incluso, de no optimización. Que lo ponen negrilla todo, además los medios de comunicación. ¿Vale? Otro tema muy importante que lo vamos a ver después. Esto es súper cansino. ¿Vale? Vamos a ver, los artículos, tener en cuenta, y esto sobre todo abrirlo a los periodistas. ¿Vale? Que hay, actualmente, muchísimos usuarios que utilizan el móvil. Y que leen a través del móvil. Si tú te pones a leer en un móvil un párrafo que tiene, esto tampoco es demasiado extenso, ¿vale? 15 líneas o 25 líneas, es que dejas de leer porque no existe una separación, te vuelves loco. O te vuelves loca. ¿Vale? Entonces, para la optimización, no sólo desde el punto de vista de los buscadores, sino desde el punto de vista de los usuarios, por favor, utilizar dos o tres líneas en los artículos, o cuatro, o máximo cinco. ¿Vale? Pero no utilizar 25 líneas en un párrafo. Eso es inconexible. Lo digo tanto para los usuarios, perdón, ¿eh? Es una cuestión de maquetación también, porque ese párrafo, si ocupa el ancho completo de la página, no tiene tantas líneas. Sí, pero es muy chiquitito. Es que ten en cuenta, la tipografía, si tú lo pones después, en una página o lo que sea, se extiende, porque yo lo tengo ahí eso, se extiende bastante. Pero bueno, sí, por supuesto, vamos, que no es excesivo, ¿vale? Después lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. ¿Dos o tres líneas? 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 Bueno, dos o tres líneas, vamos a ver, es a modo de ejemplo, porque después depende del tipo de pantalla. Claro, no tiene que ver nada. ¿Dos o tres líneas normales? Pero imaginaos, claro, en un dispositivo móvil, que son más pequeñitos, o en un móvil, si tienes uno, que en una pantalla grande tiene cuarenta líneas el párrafo, en un móvil son ochenta o noventa. Es que no descansa. Los medios de comunicación estos que están muy bien, el punto es infolible, estos tienen todos... Ahora vamos a ver un ejemplo y de un medio... Y que son más textos enormes, vamos. Sí, sí, sí. ¿Sí? En cuanto a la U noviable, que no sé cómo funciona, cómo se modifica, para el que no quede así... Vale. ¿Con qué trabajas? ¿En qué plataforma? ¿Es de código o una plataforma utilizada? No, en principio todavía ninguna. Vale. Para el futuro. Todos te admiten... Hay un apartado que se llama Slug. O sea, S-L-U-G. ¿Vale? Que lo que te permite es modificar la URL. Eso lo trae la mayoría de los gestores de contenido, incluido por supuesto Wordpress. ¿Vale? Entonces, ya antes de escribir el artículo, tú puedes cambiarle la URL. Antes de publicarlo, ¿Vale? Puedes ponerle la URL que se desee. ¿Vale? Pero incluso después se puede también cambiar. ¿Vale? ¿Eh? Una vez que ya esté publicado, también se puede modificar. ¿Eh? Lo que pasa es que ya entraríamos en otro tipo de técnicas que habría que tener en cuenta. Lo mejor desde el principio ya ponerle las palabras clave principales, ¿Vale? En la URL. ¿Eh? Después veremos cómo hacer una URL buena. ¿Vale? Alfredo. Sí. Y el uso de la negrita, por lo que me ha parecido entenderte antes, no tiene nada que ver con destacar ideas claves o que pedagógicamente te resulten más favorables para transmitir tus ideas, sino que tienes que hacerlo con un sentido mucho más estratégico. Es decir, destacar aquellas palabras que quieras posicionar, ¿no? Claro. Pierde el sentido también. Ahí está el equilibrio de decir, oye, yo estoy escribiendo para mi público, pero quiero destacar cuatro ideas que no son las palabras claves por las cuales yo voy a posicionar. Por eso es aconsejable utilizar una única palabra clave, ¿Vale? Por artículo. Yo siempre lo recomiendo, no más. Una palabra que puede tener dos y tres palabras. O sea, subrayar frases completas o ideas y tal. Por ejemplo, si estás hablando de una guía de marketing digital, a lo mejor te posicionas por guía de marketing digital. Si estamos, por ejemplo, después existen técnicas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En tu caso, por ejemplo, lo que yo leo tus artículos, ¿vale? Está bien que tú destaques, ¿vale? Ciertos aspectos, ¿eh? Indudablemente que quieres recalcar, ¿vale? Para que lo visualicen lo que son tus lectores. Eso está bien. De hecho, eso también lo encuentra natural el motor de búsqueda. Pero al motor le tenemos que decir, ¿vale? Si estamos optimizando o no estamos optimizando. Entonces, ¿cómo lo distingue? Si resaltamos ciertas palabras, eso no quiere decir que después utilice otros dos párrafos con otras dos ideas y lo ponga en negrita. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. Pero, si esa palabra que está resaltada en negrita la encuentro a lo mejor en el titular, ¿vale? Y después en el primer párrafo me encuentro un sinónimo. Después en el resto del texto también me encuentro algún sinónimo. El buscador se da cuenta. ¿Por qué? Porque asocia, ¿vale? Por una cosa estadística, ¿eh? De concatenación relacionada, o sea, lo que es la correlación estadística, ¿vale? Asocia lo que son las palabras claves. Por sinónimos. Incluso por semántica. Saca del contexto es capaz de sacar una palabra que no está incluida. Os pongo un ejemplo. Yo, en mi caso, ¿vale? Yo estoy, si buscáis el internet consultor digital, ¿vale? O consultor de marketing digital, etc. Pues aparezco por ahí, ¿vale? Bueno, pues a mí se ha dado cuenta el motor de búsqueda y sin yo optimizar una serie de palabras, yo, por ejemplo, en el asesoramiento de marketing digital me ha puesto también, ¿vale? De los primeros, el primero, tal. Y lo ha hecho el propio motor de búsqueda. Y lo ha hecho, por lo que estamos comentando, de sinónimo. Yo no he utilizado en ningún sitio asesoramiento, ¿vale? Entonces, cada vez son más inteligentes y se van a conectar. Entonces, por el contexto también son capaces de detectar lo que son palabras claves, ¿vale? Pero todo lo que le podamos facilitar o ayudar va a ser mucho más rápido. Que en tu caso, por cierto, tiene muchísima autoridad. Lo que es tu club, tú lo sabes, vamos. No solo del PageRank, sino de Moz, del dominio de autoridad tuyo, es muy, muy importante. Entonces, tú cualquier artículo normalmente lo vas a posicionar bastante bien. Pues tienes un PR5 y después el de a tuyo es bastante elevado, ¿vale? O sea, que normalmente cualquier tipo de artículo que incluya y que es de mucha calidad, los tipos de artículos tuyos los vas a posicionar. No vas a tener que buscar tampoco, ¿vale?, como alguien que esté empezando. Lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces, aparte de las palabras resaltadas, que ahí no hay ninguna, otro aspecto muy importante son los enlaces. Vamos a ver, los buscadores, las arañas de los buscadores, se mueven por enlaces. Entonces, si no tenemos enlaces, enlaces internos y enlaces externos. Enlaces internos, que vaya a las partes principales de tu sitio web, incluido la página de inicio indudablemente, ¿vale?, el motor se vuelve loco. El motor no, la araña del motor, bueno, se vuelve loco. Entonces, los enlaces son muy importantes y los enlaces también hay que optimizarlos, ¿vale? Los enlaces tienen que estar relacionados, ¿vale?, con el contenido. Y si tienen alguna palabra clave o sinónimo que hemos potenciado en el resto del artículo, mejor que mejor también. Mejor es la optimización, ¿vale? De igual manera, el tema de los enlaces externos lo vamos a estudiar ahora, bueno, lo vamos a ver brevemente ahora. ¿Cuáles son los criterios, ¿vale?, para enlazar externamente. El otro ejemplo de optimización. Aquí tenéis la URL duquesa alba empeora. No es perfecto, pero bueno, ya aparece lo que es por palabra duquesa alba empeora. Aquí sí está utilizando palabras clave, pero están disfrazadas, pero se ven de forma muy, muy clara. Uno, ingreso en la UCI. Y dos, empeoramiento de salud. ¿Por qué? Si vemos el primer párrafo, dice, a las 9 de la noche de este domingo ha ingresado la duquesa en la UCI, viene en negrita del hospital de Sevillada tras su empeoramiento de su salud. Ahí lo está utilizando de forma clara, palabras clave. Y además bien posicionada. Esto sí que es estrategia, ¿vale?, de optimización. A lo mejor, la gran mayoría de la gente no se da cuenta, pero se puede hacer. ¿Vale? Esa es la noticia. Exactamente. Entonces, aparte de la VRL, ¿vale?, que por el tema de empeoramiento de salud, ¿vale?, a lo mejor se podría haber añadido algo más, pero bueno, está muchísimo mejor que la anterior, ¿vale? Entonces, aquí, si nos ponemos, lo que pasa es que aquí no se ve, si ponemos el cursor, tiene etiqueta A, ¿vale?, que describe lo que es la imagen. Pero es más, esto es un vídeo. Un vídeo que te dirige a YouTube y encima ese vídeo está optimizado con sus etiquetas bien puestas. Esto está muy bien hecho, ¿vale? Y más para un medio que normalmente de comunicación que no se dedica a esto. O sea, que está bien, bien perpetrado toda la parte de contenido, ¿vale? O sea, que le doy la enhorabuena a Beatriz Corpazaro, vamos. ¿Vale? No sé si está asesorada o lo que sea, ¿vale? Pero no es normal encontrar esto, ¿vale? Entonces, está utilizando aquí, ¿vale?, también negritas, pero también utiliza URLs, ¿vale? O sea, aquí hay una URL, imaginaros, os voy a poner un ejemplo. Si yo pongo un enlace externo al Hospital Sagrado Corazón, no sé si lo podéis ver, ¿vale? Pone UCI del Sagrado Corazón, donde está la luz, ¿vale? Si yo pongo un enlace externo al Hospital Quirón, ¿vale?, que es un dominio de mucha calidad, ¿eh? O sea, que es un buen dominio al cual, en vez de poner Hospital Quirón, como aquí estamos utilizando ingreso UCI, oye, ¿por qué no ponemos UCI, eh?, del Hospital Sagrado Corazón, por ejemplo, de Sevilla. Ya estás diciéndole al motor de búsqueda que te estás posicionando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por las distintas palabras claves. Entonces, se pueden hacer también pequeños cambios que no cuesta mucho trabajo, ¿vale?, y también son importantes, ¿eh?, el tema de las URLs. No solo las externas, sino también las internas, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar un repasito en materia. Algunos ya esto lo conocéis, ¿vale?, sobre todo los que os dedicáis al SEO, tenéis cierta experiencia, pero hay otras personas que lo conocen menos, ¿vale? Entonces, les vamos a dar un repasito. Este es un clásico, ¿vale?, de Meris Baker. Entonces, ¿qué es lo que queremos conocer con esto?, ¿cómo optimizar una página web? Primero, el título, los títulos, por favor, títulos únicos, los títulos que no se repitan dentro del sitio web. Es decir, si yo tengo una página web, un artículo, y después tengo otro artículo que escribo, los títulos tienen que ser distintos, no puedo repetir. Eso es, bueno, dentro de lo que es del mundo del SEO y eso, es un crimen, ¿vale?, lo que es contenido duplicado. De hecho, es una de las cosas que más penaliza. Y Google, Panda, en este caso Panda 4.1, que es la última actualización, que salió a finales de septiembre, lo primero que hace es penalizar los contenidos. Y el duplicado de contenidos también, ¿vale?, aparte de la calidad. El título único quiere decir que no haya los artículos con el mismo título. Claro, el título, exactamente. Por lo menos que esté cambiado, que no sean clavaditos, ¿vale? La descripción, la descripción resumen también tiene que ser única. Y tiene que ser propia y describir el contenido, un resumen del contenido. Ahora veremos después cuántos caracteres debe de tener, ¿vale? Los subtítulos, los subtítulos, hago referencia a los encabezados o sus titulares, ¿vale? Existen seis en la optimización desde H1 hasta H6. Cuando veis aquí un artículo, ¿vale?, algunos están poniendo cara de extraño, ¿eh? Entonces, os explico. Cuando veis un artículo, normalmente, aparte del título, por debajo, podéis ver una especie de subtítulos. Y a su vez puede tener más subtítulos más chiquititos, ¿vale? Esos son los H1 hasta H6. Entonces, para posicionar, recomendación, utilizar un H1, ¿vale? Y después varios H2. Yo, de resto, casi me olvidaría, porque es que el buscador no llega tanto. ¿Vale? Entonces, utilizar un H1. El H1 tiene que ser muy similar al título. Para decirle al buscador, ¿vale?, que estamos optimizando estas palabras claves. Por supuesto, existen artículos que no tienen después, ¿vale?, subtítulos y que también se posicionan. Esto es otro elemento más de optimización. No es obligatorio, pero es aconsejable, ¿vale?, incluirlo. La longitud del párrafo es lo que estábamos comentando antes. A ver... Bueno, esto tampoco está altando. A lo mejor exagera un poquito. Bueno, yo me refiero a un texto muy largo. Intentar reducirlo y, sobre todo, para adaptarlo a los dispositivos móviles. ¿Vale? Ya lo hemos visto. El resaltado de palabras clave. Después, utilizar sinónimos. ¿Vale? Ahora después vamos a ver herramientas que también os pueden ayudar a buscar sinónimos. ¿Eh? Relacionados con la palabra de búsqueda. Perfecto. Gramática y ortografía. Sin comentarios. ¿Vale? También lo tienen en cuenta. De hecho, es muy gracioso porque hay palabras que están posicionadas, que tienen muchísimas búsquedas. Mal escritas. Mal escritas. Y la gente queriendo, escriben artículos malamente para posicionarse por esas palabras. ¿Vale? Hay gente que utiliza esa técnica, vamos, dentro del mundo SEO. ¿Vale? Yo le callo al respecto. Claro, claro. Imagínate que yo soy periodista y sé que en vez de a lo mejor, bueno, con una palabra que en vez de quemados, sé que la gente tiene muchas más búsquedas quemados, sin la de. Y ahora escribo artículos sobre quemados. ¿Vale? Para posicionar mejor. Y por último también los enlaces, ay perdón, los enlaces de calidad. ¿Vale? Que ahora veremos qué son los enlaces de calidad. Pasamos al siguiente apartado. Voy a ir un poquito rápido, que no me quiero ir más en tiempo. Vamos. Entonces, ¿dónde tenemos que incluir las palabras claves? Ya hemos visto en qué sitios. Una palabra clave por página. Esto es recomendación de Alfredo. No recomiendo dos ni tres palabras. Puede ser una frase que tenga a lo mejor dos palabras o tres palabras. ¿Vale? Pero no varios conjuntos de palabras claves. Eso por cada página. ¿Vale? Artículos aconsejables entre 600 y 1000 palabras. Y ahora os voy a explicar por qué. Vamos a ver. Estamos hablando de 3 a 5 minutos leyendo. Alfredo, un artículo de 300 palabras no se posiciona. Sí, se puede posicionar. Pero vas a tener más posibilidades y probabilidades. Y además, el buscador se va a dar cuenta que hay más calidad en un texto superior. Que a lo mejor después no hay calidad. Pero alguien que se preocupa en hacer un artículo de 100 palabras, no se va a poner a repetir lo mismo normalmente. Y eso los buscadores también lo saben. ¿Vale? Entonces, las probabilidades son más altas. Y además, es más fácil optimizar porque se repiten más los sinónimos, las palabras. Entonces, es más sencillo también optimizar en textos más largos. ¿Vale? Esa es la razón. Esto es el título. ¿Vale? Es que en SEO se llama las metaetiquetas o meta, título, meta, descripción. Entonces, en el título, incluir la palabra clave. En la descripción también. La descripción, cuando veis el bloque de resultados, ¿vale? Ponéis una palabra y lo veis en Google. La parte de abajo, veis primero un título, después una URL y después la descripción. ¿Vale? Que tiene unos 160 caracteres. ¿Vale? Esa descripción de 160 caracteres, incluir la palabra clave. Y no es por optimización de buscadores, sino es por un tema de usuario y de búsquedas. ¿Por qué? Porque Google lo que hace lo pone en negrita. Si lo ve en la URL, lo ve en el título y después lo ve en la descripción, te lo pone en negrita. Está dando facilidad a usuario. O sea, que además tú le estás diciendo, ¿vale? Por eso es muy importante también la descripción, ¿vale? Del artículo. Como una especie de resumen. Eso es una palabra que refiere también al metatítulo una sola palabra clave. Efectivamente, una sola palabra clave. Una cuestión que se me ha olvidado. Intentar que las palabras claves, ¿vale? Si tenéis un título, por ejemplo, con 5 o 6 palabras, y tenéis una palabra clave, ¿vale? Intentad ponerlo a la izquierda lo máximo posible. Porque eso también cuenta. A la hora de optimizar. Aquí algunos estáis poniendo unas caras que dicen, madre mía, yo ya no escribo a partir de ahora, así que no hace todo. ¿Vale? Pero simplemente son consejos. Después, por lo menos intentar algunas cositas hacerlo. Desde luego, los artículos de cadera, y que después incluyen palabras y se vuelven a repetir porque es lógico y con sinónimo, terminan optimizando. Sobre todo los medios de comunicación que tienen dominios con autoridad. Esto, sobre todo, es especialmente importante para la gente que esté empezando especialmente. ¿Vale? Aplicar todo esto para que sea más rápido. ¿Vale? Después, las etiquetas. Ya lo hemos comentado, los encabezados, los subtítulos. ¿Vale? Una cosa es aconsejable y no es obligatorio incluir la palabra clave o sinónimos en el primer párrafo. En el centro del texto y al final del texto. Eso va a facilitar a los motores de búsquedas, ¿vale? A identificar cuál es la palabra clave. Claro, en un artículo de 600 a 1000 palabras, porque pongáis 3 o 4 veces la palabra clave, vais a tener suficiente. Se habla por ahí de densidad de palabra clave, que es un 3%, un sí, un 7%. No hacer caso. Lo que tenéis que escribir es de forma natural hacia los usuarios. Pero si esas palabras claves o sinónimos podéis repetirlas a lo largo del texto como mínimo 3 o 4 veces, pues mucho mejor. ¿Vale? Muy relevante. Entonces, como decía, primer párrafo, intermedio del texto y final del texto. En la URL, también intentadlo incluir. Ya lo hemos visto. Y esto sería para otra ponencia, cómo utilizar imágenes, vídeos, infografías, PDF, etc. Todo eso, lógicamente, se puede utilizar. Solo me centro en las imágenes. Que con que pongáis el texto alternativo es suficiente. ¿Vale? Y por último, en los enlaces internos o externos, cuando pones el hipervínculo, tú te escribes el enlace. ¿Vale? Y aparece una frase y tú la aprietas y te lleva a un sitio. Entonces, en esa misma frase intenta también incluir la palabra clave o, por lo menos, que esté asociado con el contenido. ¿Vale? Esto me lo preguntan todos los días, los enlaces. ¿Vale? Entonces, muy importante, porque esto es de las cosas que más penaliza el posicionamiento. ¿Vale? Ahí tenéis un circulito con varias palabras en inglés con porcentaje. ¿Vale? Entonces, yo me voy a centrar en estos de aquí, en lo que son los factores esenciales. ¿Vale? Y ahora después os voy a decir cómo podéis buscar, ¿vale? La competencia es saber si es un dominio o una página de autoridad, sí o no. ¿Vale? Antes me estabais preguntando, ¿el PageRank hace ya como un año y pico que hubo la última actualización? No se sabe si va a volver. ¿Vale? Sigue siendo, para mí sigue siendo importante, porque es una manera de identificar, ¿vale? Qué enlaces entrantes tienen y si son de calidad. ¿Por qué? Porque si no Google penaliza. ¿Vale? Ahora, indudablemente, hay otros criterios, otros parámetros que se actualizan. ¿Vale? El PageRank también se actualiza, pero no se hace público. ¿Vale? Entonces se habla mucho de que si va a desaparecer o no va a desaparecer. ¿Vale? Para mí sigue siendo importante, pero esto sí se actualiza continuamente y de cara al público. Estamos hablando de la autoridad del sitio y de la autoridad de la página. Entonces, se le llama en inglés de las siglas DA y PA, ¿vale? ¿Y quién proporciona estos datos? La empresa que estábamos hablando antes, MOF. ¿Vale? Hay una herramienta que se llama Open Site Explorer, ¿vale? Open Site Explorer, que te permite ver esto. Simplemente metes la URL y te dice el TA y el PA. ¿Vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Lo de OSE es de Open Site Explorer. ¿Vale? Entonces, esta herramienta de MOF, ahí tenéis la URL. La presentación se va a colgar, ¿no? Sí, sí. Entonces, en un artículo. Con lo cual, no hace falta ni que la apuntes. Y vais a tener acceso a todos estos datos. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Esta, en concreto, te permite, una vez, las entidades que son referencias, ¿vale? En lo que es en el sector SEO. Y, automáticamente, te lo dice. Tú te puedes bajar la, te lo recomiendo a quienes no lo hayan hecho, la barra del navegador de MOF, que simplemente parece MOF en azul como un cuadrito. Tú lo entiendes y ahí te hace un análisis en un momentito. No solo de esos datos, sino de muchísimos más. ¿Vale? Y puedes ver esos datos directamente. Entonces, ¿qué es importante en el tema de los enlaces? La autoridad del sitio. ¿Vale? ¿Qué autoridad es buena? Como mínimo que tenga un 25 o un 30. ¿Vale? Normalmente, la autoridad de la página siempre es más alta que la autoridad del sitio. Sobre todo cuando son páginas que llevan ya mucho tiempo publicadas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Imaginaros, yo os pongo un ejemplo. Tenemos una página web, tenemos un artículo, ¿vale? Y ahora vamos a enlazar hacia otro sitio. ¿Vale? Hacia otra página web. Pero esa página web que tenemos aquí, a la cual estamos enlazando, también tiene un dominio. Es decir, como una página de inicio. Imaginaros que lo que estábamos viendo antes. Yo enlazo a Hospital Quirón en Sevilla. ¿Por qué? Porque hospitalquirón.es, por ejemplo, tiene contra barra Sevilla. Yo estoy enlazando a la página de Hospital Quirón de Sevilla. Pero también es importante la autoridad que tiene hospitalquirón.es. Esa es la autoridad del sitio. y Hospital Quirón de Sevilla es la autoridad de la página. No sé si se entiende eso, ¿no? ¿Vale? Otro aspecto muy importante es el texto ancla. El texto ancla es el texto que se le pone al enlace. ¿Vale? Entonces, es muy importante. Ese texto, ¿vale? Le sirve también a los buscadores para decir, aparte de informar hacia dónde te estás dirigiendo, también es importante para optimizar las palabras claves. Entonces, si se puede añadir palabras, digamos, o parecidas o similares, o clavadas, vamos. Es decir, o la propia palabra clave dentro del texto, que el texto puede tener varias palabras. ¿Vale? O sea, que ahí no es que haya un límite, pero tampoco se pueden poner diez palabras porque eso después es ilegible. Pero con tres, cuatro, cinco palabras es suficiente, ¿vale? Y si tienen la palabra clave, mejor. También existen otros criterios, ¿vale? No me he metido aquí. Por ejemplo, aquí viene el CBR, también viene el hosting. Es decir, la carga rápida, etcétera, etcétera. Pero no voy a entrar en eso, ¿vale? El porcentaje que dijiste antes, que era bueno a partir de tanto el DEA como el PA, eran los dos que dijiste. El DEA normalmente, una página media que tiene contenido, imagínate, setenta, cien artículos y que son de una calidad medianista. Ahora no puede tener quince, veinte. Los sitios ya dominios importantes de autoridades, medios de comunicación, universidades, tal y eso, normalmente tienen a partir de cuarenta o cuarenta y cinco. Lógicamente, una buena medida puede ser a partir de veinticinco o treinta. De hecho, en medida SEO se utilizan redes, se montan redes de dominios expirados. Es decir, dominios que han cumplido y que tienen muchísima fuerza y se utiliza, bueno, se hace efectivamente, ¿vale? Entonces, lo normal es buscar como mínimo, por encima, no, eso ya es más técnico, ¿vale? No, si no te iba a decir, pero creemos un poquillo también, ¿no? Pues buscar enlaces de sitios que... Bueno, hay muchas maneras de hacer eso, ¿vale? Entonces, indudablemente, esos son otro tipo de técnicas. Ahí está en el límite. El Black House que estábamos hablando antes, ¿vale? Está justo en el límite. Entonces, como os decía, a partir de veinticinco está bien. Normalmente veinticinco de dominio y, a lo mejor, después la página va a tener treinticinco. Si tiene tiempo suficiente, ¿vale? Va a tener siempre un poquito por encima, sobre todo en lo que es la página de inicio, ¿vale? El uso de palabras clave, aquí, lo que se está refiriendo es que cuando tú enlazas externamente, ¿vale? En la propia página que aparezca resaltadas también esas palabras claves, ¿vale? Que están relacionadas con el enlace externo. O sea, esto se refiere a la página origen, el uso de palabras clave, que es esto. Esto de aquí, ¿vale? Este porcentaje a lo que se refiere. Y perdona de nuevo que... Sí. Lo complicado es conseguir... Claro, lo complicado de esto es que conseguir esos enlaces externos con textos anclas, palabras anclas y todo eso. Eso es... Y que sean naturales. Claro, pero tú... ¿Cómo...? Es claro. Bueno, eso ya es trabajo para conseguir de gente que tenga página... Que te enlace y que además te pongan esa palabra. Y yo ponme esa... Hay muchísimas... Eso es para dar un día entero, vamos. Técnicas distintas para conseguir enlace, ¿vale? ¿Eh? Pero sí, sí. Es la parte, digamos... Aparte de optimización, lógicamente, ¿vale? Pues es la parte que necesitas y al final requieres después unos más tiempo. Cuando ya conoces y tienes todo bien montado, crea una buena estructura, optimiza los contenidos y sabes... Después, la parte importante son los enlaces. ¿Vale? Esto... Este es lo del resultado, que se llama SER, ¿vale? También es un snippet, ¿vale? En inglés. Pero bueno, quitando las palabras a estas raras, ¿vale? Lo que os quiero comentar es... El título tiene un límite de caracteres. La descripción tiene un límite de caracteres. Tenedlo en cuenta. Cuando vayáis a escribir, tenéis que contar el número de caracteres. Porque os podréis quedar que una palabra se entrecorta y se queda fuera de la descripción o del título. ¿Vale? Entonces... Una manera de hacerlo, a través de esta herramienta de SEOmofer. ¿Vale? Entonces... Aquí ponéis el título. Aconsejable. 70 caracteres máximo. Yo voy a más. Máximo 65. Para aseguraros que todos los lectadores, no solo en Google, vais a aparecer el título completo. ¿Vale? Esto no voy a entrar en ello. ¿Vale? Pero bueno. Esto es como un enriquecimiento donde pueden meter el autor, la fecha, etc. ¿Vale? Para que aparezca en lo que es la URL. ¿Eh? Lo que sí nos vamos a concentrar es en el título, la descripción. 156 caracteres. ¿Vale? Eso sí se cumple. En algunos buscadores puede incluso reducirse. Si podéis no superar los 145, mejor que mejor. ¿Vale? Para que podáis aparecer en buscadores. Sobre todo cuando es un posicionamiento internacional. ¿Eh? Porque aquí hay tres o cuatro buscadores principales. ¿Vale? Aparte de lo que es Yahoo, bueno, en este caso vamos, de Bing y Google. ¿Vale? Hay Ask, hay, bueno, hay otros motores. Pero prácticamente no merece la pena en España porque el porcentaje es tan pequeño que no merece la pena posicionarse. ¿Vale? Por el dicho motore. Y después la URL. ¿Qué tiene esta herramienta? Cuando ponéis aquí el texto del título, la descripción y esto, os va a aparecer esto. ¿Cómo quedaría cuando lo publiquéis? ¿Vale? ¿Eh? Entonces podréis ver si se recortan las palabras, si no se recortan, etc. ¿Vale? Y ahora por último, esta es ya la última parte. Muy brevemente os voy a comentar cinco herramientas. ¿Vale? La primera, autocompletar de Google. La segunda, ubersuggest. El planificador de palabras clave. Las tendencias de búsqueda. Y Google correlate. Entonces, empezamos con la primera. Estas son herramientas de análisis de palabras clave. ¿Vale? La más sencilla y más simple es esta. No os pasa que cuando incluís en el buscador el google.es y dices, madre mía, me aparecen aquí una serie de palabras por debajo. Que me está sugiriendo Google. ¿Sabéis por qué es? La razón es porque, efectivamente, el tráfico popular que tienen esas palabras clave relacionadas. ¿Vale? Con las palabras clave. Y de hecho, te vi que si las visitaba yo también. Bueno, pues esto, un truquillo en el tema de posicionamiento. Estas palabras sirven muy bien también para incluir a los artículos. Como sinólicos. ¿Vale? Esto es la forma más sencilla. Si queremos dar un paso más, ¿vale? Y que nos sugieran más palabras clave. Hay una herramienta que ya es de Google, que la compró. que se basa en este mismo tipo de algoritmo. ¿Vale? Que se llama Ubersuggest. ¿Vale? Entonces, yo voy a traer el ejemplo de la duquesa de Alba. Veis que ya se extiende. Esto se extendería. Viene duquesa de Alba, Wikipedia. Duquesa de Alba, título. Reina de Escocia. Alba, geonológico. Pam, pam, pam. Estas son las más buscadas. ¿Vale? Porque aunque parezca mentirado que es Alba, es buscada internacionalmente. En muchísimos países. ¿Vale? Y ahora lo veremos en las tendencias. ¿Eh? Entonces, esto también te permite filtrar por países y te permite filtrar también, por ejemplo, si queréis solo que se vea, por ejemplo, en sitios web. Si quiero que sean blogs, si quiero que sean vídeos, etc. ¿Vale? Con lo cual puedo hacer un buen filtro. ¿Para qué sirve esto? Para tener, para que te sugieran nuevas palabras claves. Que puedas utilizar en tus contenidos. La siguiente herramienta, esencial SEO, es el planificador de palabras claves. Creo que todos lo conocéis. Hay muy poquita gente que sepa, y os lo digo totalmente, utilizarla al cien por cien. Incluso gente que se dedica al SEO. ¿Vale? Que no saben utilizar una parte. ¿Vale? Pero no saben aprovecharla a máximo rendimiento. ¿Vale? No vamos a entrar en eso porque sería otra ponencia. ¿Vale? Sobre esto. Pero, comentaros. Ahí tenéis la URL. ¿Vale? ¿Eh? Tenéis que estar logueados con una cuenta de Gmail. ¿Vale? Como todos los productos de Google. Entonces, ¿qué es lo que te permite? Te permite saber el tráfico de búsqueda por palabras claves. ¿Vale? Te permite estudiar también y analizar por esas palabras claves la competencia. Hasta luego. Gracias. Y también te permite tendencias. Tendencias de esas palabras claves. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que habría que buscar aquí? Lo que hemos estado hablando antes. Lo sabemos en la teoría. Ahora hay que ponerlo en marcha. En la práctica. Utilizar palabras claves que tengan poca competencia. Intentar competencia baja. ¿Vale? O competencia media. Y que tengan un volumen de búsqueda suficiente. Lógicamente que esas palabras también conviertan. Es decir, si yo estoy vendiendo motores usados. ¿Vale? Pues que incluyan motores usados. ¿Vale? Y no motores de la marca tal que yo no los ofrezco. Y a lo mejor me posiciono por esa y no me sirve absolutamente para nada. ¿Vale? Entonces. La siguiente herramienta. Que también es una gran desconocida. Porque permite muchísimas cosas. Es la tendencia de búsqueda de Google. ¿Vale? Es muy interesante. Porque aquí en este caso está incluido pesa de agua. ¿Vale? Veis aquí un grazo. Un... En este caso hay una punta. Creo que era en el 2011. Me parece. ¿Vale? Porque hubo mucho tráfico relacionado con la pesa de agua. Y un subidón. Lógicamente. Si ahora... Aquí va a haber un subidón también. ¿Vale? Cada punto voy a tener una semana aquí. A parte de lo que son las tendencias temporales en el tiempo. Desde 2006 hasta ahora, hasta el 2014. ¿Eh? Lo cual es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque puede tener una ascendencia alcista, la puede tener también con picos, etc. Te permite, ahí lo tenéis, qué consultas se hacen relacionadas sobre esas palabras, ¿vale? Y también te permite geográficamente hacer comparativas con distintas o con otras palabras clave. Te permite también la ascendencia en YouTube, en vídeo, sobre todo los que utilicéis vídeo, está muy bien, ¿vale? Y después también por temáticas, un listado de tendencias por temáticas. Interesantísimo, meteros y verlos, porque para todos, personajes o temáticas generales, o incluso para noticias que queráis sacar. O podéis saber, es decir, me meto en España, voy a ver qué es lo que se está hablando en España, cuáles son las tendencias y si tiene tendencia de futuro, por ejemplo, ¿vale? Y por último, vemos otra herramienta que está más desconocida, ¿vale? ¿En qué se basa? Utiliza la correlación estadística. Para mí es una de las mejores herramientas que tiene Google. Esta herramienta de aquí, y ahora os comentaré por qué. Pues tiene muchísimas funcionalidades, ¿vale? Una de ellas es que se utilice para nuevas palabras claves que estén relacionadas. ¿Vale? Y aquí duquesa, duquesa de Alba, boda duquesa. ¿Veis aquí un numerillo? ¿Vale? No sé si conocéis estadística. La correlación estadística va de 0 a 1. Si es muy cercana a 1, la correlación es máxima. ¿Vale? O sea que los resultados son muy significativos. ¿Vale? Estadísticamente al menos. Entonces, en este caso, ahí tenéis Palacio de Dueña, Cayetana de Alba, tal. Volvemos a ver la junta, ¿vale? Entonces, esto nos queda ayudar. Aparece incluso Alfonso Díez, ¿vale? ¿Eh? Y Steve Jobs. También relacionado con este... Por lo que no me interesa, no puedo explicar el boquillaje. ¿Vale? ¿Vale? Aquí podéis ponerlo por países, ¿eh? Cambiarlo y eso. Esta herramienta, además de sugerir nuevas palabras claves para vuestros contenidos, tiene otra funcionalidad. Os voy a explicar la primera funcionalidad. Los que se hay aquí emprendedores, si queréis buscar nichos de mercado, podéis utilizar esta herramienta, entre otras. ¿Vale? Entonces, os explico muy brevemente cómo funcionaría. Si yo pongo aquí, por ejemplo, marketing digital, ¿vale? Para España, o incluso en el mundo, voy a ver en la correlación que una de las primeras palabras que me aparece es prestación. Si yo veo la tendencia de marketing digital y prestación desde el 2006 a octubre, es así. Y además van las dos juntas. ¿Qué quiere decir? Que me puedo anticipar al futuro y puedo estudiar futuros nichos de mercado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tendencias. Indudablemente, si estás haciendo picos y eso, te puedes encontrar al máximo y después que pegue el bajón. Por ahí no meterse. Pero si son tendencias alcistas, para nuevos negocios o nuevas ideas, es maravillosa. Esa es una funcionalidad. Otra funcionalidad fabulosa que tiene. Pero va con relación a la tendencia con nichos de, o sea, con marketing digital y prestachop. Y tú te lo dices, maravillosa, que se avisa el prestachop. ¿Muchas negocios sobre el prestachop? Efectivamente. ¿Vale? Entonces, otra funcionalidad, me voy a centrar solo en dos funcionalidades, tiene muchas más. ¿Vale? Es la comparativa de estadísticas propias, ¿vale? Con las tendencias de búsquedas de Google. Y me explico. Si queremos, por ejemplo, estudiar una estadística propia, ¿vale? De algo relacionado con vosotros, de un servicio, de un producto, de una enfermedad, de una universidad, etc. Puedo meter esa serie temporal de estadísticas, meterlo ahí y correlacionarlo con los datos de búsquedas de Google, incluso por países o a nivel mundial. ¿Qué quiere decir de hecho? Que eres capaz de anticipar patrones, incluso de comportamiento. Y puede ir más. También búsquedas de causa-efecto. También se puede encontrar con la correlación. ¿Vale? Lo dejo ahí. Esta herramienta, sí, es muy fácil. A la hora de anticipar, vamos a ver, no quiere decir que sea una ciencia exacta. No deja de ser estadística. ¿Vale? Pero indudablemente, igual que pasa con las tendencias, si tú comparas las estadísticas por base histórica durante muchos años y lo comparas con tu... Tienes que tener los datos, claro, de base histórica. Tú eres capaz de pre-leer cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el volumen de búsqueda... Hay un ejemplo muy bueno, ahí, de Google, que está relacionado con estadísticas de Führer. ¿Vale? Y entonces aparecen palabras que están muy buscadas, relacionadas y que están muy correlacionadas en un porcentaje, vamos, digamos, muy alto con eso. Entonces, ¿qué te puedo decir? Tema de medicinas. Causas que puede haber. A eso es a lo que me refiero. Después hay que estudiarlo y analizarlo y hacer comparativas. Pero también es otra funcionalidad muy interesante que tiene. ¿Vale? Como una parte de... El programa de los sábados sale uno de Google y hablan de esas cosas. Sí, sí. Exactamente. 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 Bueno. Ya hemos terminado simplemente las conclusiones. ¿Vale? Lo primero, no olvidaros que los contenidos van dirigidos a los usuarios. ¿Vale? Pero hay que tener en cuenta también a los buscadores si queréis optimizar, ¿vale? Y que aparezca en Internet. La orientación hacia palabras claves. Lo que hemos estado hablando es decir, volumen de búsqueda relacionado con lo que es la competencia, ¿vale? Y posicionar siempre por palabras claves que puedan daros después una tasa de retorno, ¿vale? Si queréis una tasa de conversión alta, ¿vale? Prestar atención a la calidad de la página web y también a los contenidos. Hemos visto los criterios principales, ¿vale? Para ambos. También hemos visto cómo optimizar los contenidos utilizando las palabras claves, ¿vale? En esos contenidos. Y por último también acordaros de enlazar correctamente. Enlazar lo que hemos estado hablando. ¿Vale? A sitios de autoridad y después que venga el texto a ancla, etc. ¿Vale? Bueno, pues ya podéis empezar por esto. Muchísimas gracias por venir aquí. Ahora, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, me lo comentáis, ¿vale? Os he dejado por ahí unas tarjetillas, ¿vale? Por si alguien quiere cogerla o lo que sea o me quiere preguntar o para cualquier duda o lo que sea. ¿Vale? Y bueno, si queréis empezar con las preguntas. Yo es que no me quedaré de aquí sin saber la relación de Steve Jobs con la buqueza de algo. A ver, hay una serie de... Se habla de que la buqueza de alma... Se habla de inversión financiera, del grupo de empresas de la buqueza de alma. Pero es un bulo de internet como tanto. Y bueno, eso puede confirmar que ha salido un programa de distribución. Y bueno, bueno, claro. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla más? ¿Por ahí? ¿Has comentado lo de un vídeo optimizado para YouTube? Sí. ¿Alguna verdad que es optimizado para YouTube? Eh, dentro de... Cuando entras dentro del perfil y publicas un vídeo, te permiten el título, la descripción, URL, unas etiquetas de palabras claves, etc. etc. Entonces, va relacionado con esto. Es optimizar el texto. Rellenar. Rellenarlo, vamos. Todo eso... Una meta información. Sí, relacionar eso. Que, eh... ¿Cómo es importante realmente... Eh... Pues subí los vídeos a YouTube. ¿Elegir YouTube es de... Entre Vimeo y YouTube, elegir YouTube es tan importante? Uf, a ver. No tiene que ver nada YouTube con Vimeo. Vimeo... Vimeo... Vimeo, la calidad de Vimeo. Y para el sector profesional del vídeo, indudablemente, no tiene... Incluso, vamos, a nivel estadístico, etc. etc. Vimeo es una maravilla. ¿Vale? Yo he trabajado con clientes para los dos. Ahora, si quieres optimizar, ¿vale? Y estamos hablando de posicionamiento. Tus contenidos en Google, sin lugar a dudas... YouTube. Y YouTube. Eso... Otra cosa es que tengas tus vídeos en Vimeo y después los tengo en YouTube. También te creas tu canal de vídeo para optimizar. Y además te direccionas el tráfico a YouTube en vez de ir esperando a Vimeo, está lo mismo, ¿no? Está al final, está lo mismo que tu usuario creas en el vídeo en YouTube, no en Vimeo. ¿Depende la estrategia que lleves a cabo? ¿Depende la estrategia que lleves a cabo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego, YouTube quiere. Ahora, si lo que quiere es relevancia, calidad a la hora de ofrecer a los clientes, ¿vale? Pues entonces, pero no hablamos de posicionamiento, pues en muy poco se posiciona, en este caso, Vimeo, entonces utiliza Vimeo. En cuanto a lo que es a calidad, yo tendría ambos. Yo utilizaría, vamos, de hecho tenemos muchos otros vídeos. Uno lo utiliza, lo que pasa es que, por ejemplo, el canal de vídeo de YouTube lo utilizan también de manuales, guías, y el de Vimeo, no, el Vimeo son los realmente fuertes, los vídeos bonitos de calidad. Y en el otro incluyen también, que es muy importante, el logo, tu pared blanca, y ahora empiezas a hacer vídeos, manuales, guías, explicando definición de no sé qué, todo eso, incluirlo en el canal. Y eso para posicionar también tus contenidos. Y tú como profesional del CVT, ¿qué opinión tienes de ahora del Google Analytics cuando te salen las búsquedas Not Provider, Not Set? Existen trucillos para identificar... Pues dime los trucos porque además desde... De hecho, ha mejorado, porque hay herramientas que te permiten el Not Provider de forma muy cercana saber qué palabras... Yo es que tengo... Desde hace poco tiempo también ha habido otra actualización de Google de... el Penguin, no sé si ha dormido nacido, ¿no? Entonces, casualmente... El 3.0. Sí. Después a la hora de octubre o así, ¿no? Sí. Casualmente, no sé cómo, ni la página que yo tengo, una tienda online, pues habrá coincidido con eso, no sé, pues estoy recibiendo un montón más de visitas desde Google. Yo antes recibía un X visita de... que era un... que estaba bien, pero de repente estoy recibiendo bastante más. No sé, lo achaco a eso, a que ese algoritmo me habrá beneficiado de alguna forma, no sé cómo. Sí. Claro. Cuando yo empecé con... a seguir Google Analytics, la tienda online, el Not Provider era muy escaso, me salían un montón más. Eso ha ido cambiando y cada vez, prácticamente no al 100%, pero yo no sé, el 90% por lo menos no me da las palabras. Y entonces, claro, recibo, ya te he dicho, desde hace poco recibo muchísimas más visitas de Google, pero no me dan esa palabra. Ahí te puedo dar una recomendación. Hay sistemas analíticos que transformándonos a de cálculo, lo que pasa es que es muy complicado explicarlo e incluso aún explicándotelo, tienes que dar mucho paso, ¿vale? Pero hay un sistema muy sencillo, Google Analytics, ¿vale? Que es a través de segmentación, o sea, que utiliza el segundo y lo que hace es, sacas una columna nueva que pones página de destino, ¿vale? Entonces, a través de ahí, vas a saber los Not Provider, por lo menos, a qué página han ido. Si tú estás posicionando por una serie de palabras dentro de lo que es de esa página, te vas a hacer una idea, ¿vale? Una idea general, te digo como una cosa sencilla directamente para hacer, ¿vale? Por lo menos, para que tengas una idea de decir, oye, este no proviene hacia qué página me ha ido, y en esta página, ¿cuál tengo posicionado? Estas palabras, bueno, pues por ahí he dado los tiros. Ya, ya. Hay otro tipo de herramientas más técnicas, también de pago, y después lo de rosa, y utilizas también hojas de cálculo, y etcétera, etcétera, pero sería para la otra lesión, que además es más complicado. Sí, bueno, por supuesto, Webmaster, claro, Webmaster unido, no es el Not Provider, ¿vale? Pero Webmaster también es una herramienta fantástica, ¿vale? Que para estudiar también y analizar las palabras claves. Además, no solo te permite lo que son las palabras claves, sino las páginas web, ¿vale? Que están relacionadas con las palabras claves. Y por la posición media, eres capaz de identificarlas también, ¿vale? Entonces, y de hecho, aparecen, en Webmaster, de hecho, aparecen más palabras que incluso en Google Analytics. Tienes más detalles, ¿vale? O sea, en la página que yo tengo dado de alta, el Webmaster, lo que decís. Y también puedes buscar la Analytics y la Analytics directamente puedes verla. Claro. Lo puedes ver o a través de un, si tienes las dos, las puedes ver, ¿vale? A través de la Analytics o de Webmaster. Lo tienes en las consultas. Las consultas, vale, arriba y eso lo tienes por talada clave o por página de destino. Y lo mismo que ha explicado antes de Vimeo en YouTube, con el tema de Blogger y Wordpress, ¿no beneficia de haber un poquito más Google a su blog de Blogger que a los de Wordpress? ¿Perdón? Sí. Wordpress y Blogger, ¿no? Que son dos sistemas de publicar un blog, ¿no? Sí. Uno es de Wordpress y otro es de Google, ¿no? ¿Hay alguna manera de que pueda premiar un poco más Google a Blogger siendo de su misma casa o lo mismo que Vimeo y YouTube o no? A ver, con otro caso de... no te puedo dar una respuesta de que si hay una preferencia por parte de Google para, si es a lo que te refieres, para optimizar tu blogger más que Wordpress, ¿vale? No te puedo responder por no uso, ¿vale? O sea, no sé en este caso, si es verdad, ¿vale? Que para el posicionamiento, Wordpress funciona muy bien por las técnicas que utiliza, cosa que el blogger no lo tiene. Pero, en contra tiene que Blogger pertenece a Google, como bien dice, y sería más lógico que posicionara. Pero, si me advienta a lo que son los clientes que tengo, tengo clientes que tienen de Blogger, ¿vale? Al más con la misma calidad, en una serie de datos, ¿vale? Tienen el mismo posicionamiento, tanto mejor o peor en Blogger como en Wordpress. O sea, hay algunos que mejores, otros en peores. O sea, no te puedo responder, no sé, sinceramente, vamos, no sé cómo lo trata Google. Lo tratarán mejor, lo que pasa es que una cuestión de continuidad de la estructura, es decir, las cosas que puede hacer con Wordpress ahora mismo, con Blogger. Claro, tú puedes optimizar para ambas plataformas, lo que pasa es que las opciones, como bien dice, que le dan Blogger, para optimizar, son mucho menores que Wordpress, por lo cual, entre comillas, eso premia hacia Wordpress. Claro, te estoy hablando desde el punto de vista de optimización, pero el punto de vista de Google, a la hora de tratar uno u otro, no te puedo decir. Y lo último que ha salido es que va a premiar lo que son las webs seguras, HTTPS. ¿El qué, perdón? Bueno, sí, hay unos artículos últimamente que están publicando que Google va a beneficiar aquellas páginas que son seguras, las HTTPS. Sí. ¿Eso también va por ahí? Bueno, eso todavía es fácil, yo he hecho una reunión, además, con gente relacionada a Google, ¿vale? Entonces, lo que quieren es la máxima seguridad, indudablemente, pero todo el mundo no puede utilizar el HTTPS, porque necesita una serie de requisitos, de hecho, se vuelve mucho más complejo optimizar, eso ya es mucho más técnico, ¿vale? No voy a entrar en el tema de optimización, pero es más complicado, ¿vale? Entonces, yo creo que es una cosa que lo ha dicho, ¿vale? Pero que pueden pasar todavía muchos años para que realmente llegue a penalizar el HTTPS. ¿Por qué? Porque al final es un criterio común de decir, oye, es que voy a penalizar al 60% de los usuarios que hay en Internet que tienen sus propias páginas web, y eso no le conviene. Es un tema de dinero, ni de publicidad. Por ejemplo, una pregunta así, si tú tienes una empresa que te dice, audita mi web, ¿no? ¿En qué orden preferencia dirías lo primero más urgente que tienes que arreglar, no? ¿Enlaces que no van a ningún sitio o las URL más amigables? ¿Tú clasificado empiezas a decir algo más urgente o...? Yo lo que empezaría es, primero, por dos cuestiones, vamos. La primera, la carga de la página. Si tarda mucho tiempo, no. Y la segunda, la calidad de la página, vamos. Porque la estructura, vamos a ver, te va a ayudar, el diseño te va a ayudar, hombre. Vale, lógicamente, estoy hablando del punto de vista de los buscadores. Si estoy hablando del punto de vista de usuarios, a lo mejor es muy importante el diseño. Es decir, un diseño atractivo para atraer, pero claro, si después la página tarda 8 segundos en cargarse, los usuarios se te van. Entonces, para mí, lo más esencial es la carga de la página. Y no solo en lo que es el escritorio, sino en dispositivos móviles. Y es más, iría también a la navegabilidad en los dispositivos móviles. Hay una herramienta que conoceréis, ¿vale?, que está muy bien porque te dice todos los problemas que tiene tu página web, ¿vale?, relacionado con todo esto. Que se llama Google Speed Developer. O sea, como desarrollador y velocidad. Entonces, al meterte, tú metes la URL y te da una puntuación de 0 a 100, te lo marca en colores y todo eso. Pero lo importante realmente es que te dice qué problemas tienes. Si tienes problemas, porque no tienes optimizadas las imágenes. Si tienes problemas de CSS, si tienes problemas de Java, si tienes problemas de X, ¿vale?, en lo que es la carga de página. Entonces, acuérdate, metiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. En Google Speed Developer, metes la URL y te dice automáticamente, no solo para los criterios, sino también para los dispositivos móviles. Y te da una puntuación. ¿Qué puntuación debería de tener? Estamos hablando entre el servidor, segundo y pico, y después los 3 o 4 segundos, está, más o menos, aproximadamente, debería de tener todas las páginas web en torno, como mínimo, un 70. Si tienes 80, 90, pues mucho mejor es la puntuación de 0 a 100, pero por lo menos un 70. Por debajo de 50 está bastante mal. Hay un problema grave de carga de páginas, ¿no? Y eso es una de las cosas que más penaliza a Google directamente. Es que no se va a lo demás. ¿Por qué? Porque es un problema de acceso antes de entrar en el sitio puesto, ¿eh? Para mí eso sería el primer factor que tocaría. Para conseguir que Google indese tus imágenes de tu web y demás, además del atributo alt, de la descripción, título y del sitemap de imágenes, ¿hay alguna forma de, no sé, de ayudarlo un poco a que consiga, a que te las indese? La indesación de imágenes, lo primero que es aconsejable es tener un sitemap de imágenes. Bueno, eso es lo que facilita y ayuda más. Igual que puedes tener sitemap por distintos elementos, la mayoría de las páginas web, o en este caso sitios web, tienen sitemap, ¿vale? Que son genéricos. Y ahí incluyen las imágenes. El tener un sitemap específico de imágenes. Porque es lo primero que hace. Se va al sitemap, y si hay un sitemap, por ejemplo, de vídeo, otro de imágenes, pum, pum, y ahí es donde identifica e indexa muchísimo más rápido. Entonces sería la primera herramienta. ¿Dentro del sitemap de imágenes se pueden incluir las imágenes también? Sí, 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 claro. O sea, no una QR. De hecho, vamos, cuando tú utilizas una herramienta que generas, están también, claro, claro. Es que yo a veces he hecho esa herramienta, me sale todo el listado, pero no veía yo las imágenes. Sí, puedes verlo por SRC. O sea, tienes lo que es la línea de código, puedes ver después las imágenes optimizadas con el nombre y todo eso. Sí, sí. Bien. Al principio, cuando hablaste de la salud de la docencia, a la clínica Quirón, esas cosas, ¿no? Hablaste de la página, aparte de la calidad del sitio donde llegas, que fuera la página oficial. Sí. Eso es un registro de Google, o sea, sí, para el sitio. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. No, la página oficial realmente son páginas que tienen muchísima autoridad. Entonces, el dominio tiene que coincidir normalmente y después existen otros sistemas para la autoridad. Es decir, hay manera de ver a nombre de quién está registrado, si está registrado a nombre de la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Para ver la parte de autoridad de una página web. Y, pues, ahí, hasta luego, adiós, buenas tardes. Incluso hay algunos sistemas de dominio que te permiten registrarlo privadamente, que no aparezca en carácter público. Pero hay trucos también incluso para ver eso, para ver también la autoridad. Entonces, yo la recomendación a la hora de una página web, primero, que coincida, lo que es el dominio, con la página web. Segundo, irme al apartado de información y contacto, ¿vale? Y que esté relacionado con lo que es la, indudablemente. Y después, irme a la autoridad. De hecho, también hay otras maneras, que es utilizar herramientas de copia de contenidos, ¿vale? Y si son contenidos originales, oficiales de la empresa, ¿vale? Estamos hablando, imagínate, de una empresa valante, cuentas financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va soportando que realmente la página corresponde a la página oficial. Pero no hay una cosa oficial, un registro, digamos. No, el registro, vamos a ver, ahora mismo el registro de dominios en España, es decir, los registros de dominios territoriales dependen de cada gobierno del país. Ahora, los genéricos dependen de una asociación internacional, ¿vale? Que lo que hace, digamos, efectivamente... Se llama OICAR, creo que ya lo ha hecho un día. Sí, entonces, claro. Entonces, tú puedes registrar un dominio. Sí, sí. De hecho, tú puedes utilizar un nombre falso y ahora cojo un dominio y me registro con ese nombre falso. Y con un correo electrónico inventado. De hecho, existen aplicaciones y sistemas de follow y eso que te crean una identidad nueva falsa. Sí, sí, lo sé. De hecho, Google refería a registro, no registro de dominio, que es como el .es y los otros. Si hubiera un registro de Google para que Google diga esta página, como en LinkedIn, por ejemplo. Eso no depende de Google. De la página oficial de una empresa que van a pedir una serie de... Ahí no toca analar a Google. El tema de los dominios, en ese sentido, se puede hacer para optimizar, para búsqueda, pero el registro no tiene que ver nada con Google. Bueno. ¿Cómo vamos a tener este tiempo?